Outlander Libro 1 de la saga Sassenach, Forastera Escrito por Diana Gabaldón Les narra Concepción Rebozo Capítulo 25 No dejarás que la bruja viva Los hombros parduscos que avanzaban delante de mí se abrieron en la oscuridad Cuando me empujaron a través de una especie de puerta me golpeé el codo y caí de bruces En una negrura hedionda plagada de formas invisibles en movimiento frenético Grité y pataleé en un intento por liberarme de la maraña de patas diminutas Algo más grande me asestó un fuerte golpe en el muslo Rodé hacia un lado pero en medio metro escaso tropecé con una pared de tierra que me roció con una lluvia de polvo Me acorroqué contra el muro tanto como pude y traté de contener mi agitada respiración A fin de poder escuchar que era lo que estaba encerrado conmigo allí En aquel pozo maloriente Era algo grande que resoplaba estrenduosamente pero no gruñía ¿Sería un cerdo tal vez? ¿Quién está allí? Preguntó una voz desde las tenebrosas, negruras, atemorizada pero desafiante a la vez ¿Eres tú, Claire? ¿Gilly? Exclamé y avancé tanteando Encontré sus manos estiradas hacia mí Nos abrazamos con fuerza y nos mecimos en la penumbra ¿Hay algo más aquí? Pregunté Al tiempo que miraba a mi alrededor Si bien mis ojos ya estaban acostumbrados a la oscuridad No había mucho que ver Unos difusos haces de luz se filtraban desde alguna parte del techo Pero las espantosas sombras aquí abajo llegaban hasta la altura de los hombros Apenas podía distinguir el rostro de Gilly Al mismo nivel que el mío y solo a unos centímetros de distancia Emitió una risita algo trémula Varios ratones, creo Y otros bichos Y un olor que despertaría un muerto Ya lo he notado Por Dios ¿Dónde estamos? En la fosa de los ladrones ¿Atrás? Se escuchó un ruido sobre nuestras cabezas Y alcancé a ver un repentino resplandor Me apreté con fuerza contra la pared Justo a tiempo para esquivar un torrente de barro y suciedad Que cayó por un pequeño agujero que había en el techo de nuestra prisión Un sonido sordo siguió a la cascada Gaelis se agachó y levantó algo del suelo El agujero seguía abierto Y pude observar que lo que tenía en la mano era una pequeña hogaza de pan duro La limpió cuidadosamente con el pliegue de su falda La cena Dijo ¿Tienes hambre? ¿Verdad que sí? El agujero permaneció abierto y vacío Con excepción de los ocasionales proyectiles que lanzaban los transeúntes A través de él entraba la llovizna y un viento gélido La fosa era fría, húmeda y repugnante Un lugar perfecto para los supuestos huéspedes Ladrones, vagos, blasfemos, adúlteros y sospechosas de brujería Gaelis y yo apretujamos nuestros cuerpos contra la pared en busca de calor Sin hablar demasiado No había mucho que decir ni tampoco mucho que pudiéramos hacer Excepto permanecer con el espíritu en calma Al caer la noche el agujero se oscureció hasta quedar tan negro como el resto de la fosa ¿Cuánto tiempo crees que nos van a dejar aquí? Gaelis cambió de posición Estiró las piernas A modo que el pequeño círculo de luz de la mañana cayó sobre el hilo rayado de su falda En su origen había sido rosado y blanco Ahora estaba descolorido y sucio No mucho Respondió Esperan a los que del tribunal esclesiástico vengan El mes pasado escribieron a Arthur anunciándole su llegada para la segunda semana de octubre Estarán aquí en cualquier momento Se restringó las manos para calentarlas Luego las apoyó contra las rodillas en el pequeño cuadrado de luz Háblame de ellos Le pedí ¿Qué ocurrirá con exactitud? Oh, no lo sé con certeza Jamás he visto juzgar a una bruja Aunque desde luego he escuchado hablar de los juicios Hizo una pausa para meditar No saben que va a haber un juicio de bruja Ya que venían a tratar una disputa de tierras Así que al menos no traerán un pinchador ¿Un qué? A las brujas normalmente las pinchan ¿No sienten dolor? Explicó Gaelis Ni tampoco sangran cuando las pinchan, ¿sabías? El pinchador de brujas está cargado de una gran variedad de agujas, lancetas y otros objetos puntiagudos Es el encargado de realizar las pruebas para demostrar que una mujer es una bruja Dijo Gaelis Duncan Recordé vagamente haber leído algo al respecto en los libros de Frank Pero creía que se trataba de una costumbre del siglo XVII, no de este Por otro lado, pensé con deseen Crens Muir No era precisamente la cuna de la civilización En ese caso Lamento mucho que no traigan uno Manifesté Aunque me asustaba bastante la idea de que me pincharan Pasaríamos la prueba sin dificultad Al menos Yo Añadí sarcástica Supongo que al hacértelo descubrirán que en vez de sangre corre agua helada por tus venas Oh, no estaría tan segura Respondió Con aire pensativo Y sin prestar atención al insulto He escuchado hablar de pinchadores con agujas especiales que se doblan al chocar con la piel Y así parece que se clavan ¿Pero por qué? ¿Por qué demostrar que alguien es una bruja si no lo es? El sol ya se estaba poniendo Pero a la luz de la tarde era suficiente para llenar nuestro reducto con un suave resplandor El elegante óvalo del rostro de Gillis solo expresaba pena por mi inocencia Ah, aún no comprendes, ¿verdad? Inquirió Quieren matarnos Y no importa mucho cuál sea el cargo ni qué demuestren las pruebas Nos quemarán de todos modos La noche Antes En el ataque de la multitud Y el miserable entorno que había acogido tan de sorpresa Que me había limitado a currucarme con Gillis y esperar el amanecer Con la llegada de la luz sin embargo Lo que todavía quedaba de mi espíritu comenzaba a despertar ¿Por qué, Gillis? Pregunté sin aliento ¿Lo sabes? El ambiente de la fosa estaba cargado de olor a suciedad, podredumbre y tierra húmeda Sentía como si los impenetrables muros de tierra fueran a derrumbarse sobre mí Como las paredes de una tumba malcabada Percibí, más que ver, en realidad, que se encogía de hombros El haz de luz se había corrido con el sol Y ahora caía sobre la pared de nuestra prisión Y nos dejaba en la fría oscuridad otra vez Si te sirve de consuelo, Claire Comentó en tono seco Dudo que hayan querido apresarte Es un asunto entre Colum y yo Tuviste la desgracia de que te encontraran conmigo cuando vinieron a buscarme De haber estado con Colum, no habrías corrido peligro Aunque seas una Sassenach La palabra Sassenach pronunciada en su habitual tono despectivo Me provocó una nostalgia desesperada por el hombre que solía llamarme así con cariño Y me pasé los brazos alrededor del cuerpo y me abracé para contener el solitario pánico que me amenazaba con invadir todo mi cuerpo ¿Por qué viniste a mi casa? Preguntó a Kiles con curiosidad Creí que me habías llamado Que me habías mandado llamar Una de las muchachas del castillo me trajo un mensaje y dijo que era de tu parte Ah, lo Jerry, ¿eh? ¿Verdad? Precisó con aire pensativo Me senté y apoyé la espalda contra el muro de tierra a pesar de la repulsión que me producía la superficie pegagosa y roñosa Al recibir mi movimiento, Kiles se acercó Amigas o enemigas, éramos la única fuente de calor en aquella fosa Nos acurrucamos por necesidad ¿Cuánto sabes de ella? ¿Cómo sabes que fue lo, Jerry? Pregunté Temblando Fue ella quien te dejó el hechizo en la cama Replicó Te dije desde un principio que a algunas personas le molesta que te hubieras casado con el pelirrojo Supongo que pensó que si te quitaba de en medio tendría oportunidad con él La explicación me aturdió y tardé un momento en recuperar la voz ¡Pero es imposible! Kiles rió con una carcajada ronca a causa de la sed y el frío, pero aún cantarina Cualquiera que vea el modo en el que te mira ese muchacho lo sabría Pero supongo que ella no ha vivido lo suficiente como para darse cuenta Deja que se acueste una o dos veces con un hombre y lo sabrá, pero ahora no ¡No quise decir eso! Estallé No quiere a Jamie La joven está embarazada de Dougal McKenzie, ¿no? ¿Cómo? Por un momento se sorprendió de veras Me hundió los dedos en el brazo ¿De dónde lo ha sacado? Le conté que había visto a lo Jerry en la escalera debajo del estudio de Colum y las conclusiones a las que había llegado Kiles resopló Bah, escuchó a Colum y a Dougal hablar sobre mí Eso la acobardó Debió de pensar que Colum se enteraría de que había acudido a mí para pedirme el maleficio Colum la haría azotar No permite ese tipo de cosas ¿Tú le diste el maleficio? Estaba atónita Kiles se agitó al escuchar la pregunta No se lo di, se lo vendí Intenté clavarle la mirada a través de la oscuridad ¿Acaso hay alguna diferencia? Oh, por supuesto que la hay Hablaba con impaciencia Fue un asunto de negocios nada más Y no suelo traicionar la confianza de mis clientes Además, no me dijo para quién era Y recordarás que traté de advertirte Gracias Mascullé con algo de sarcasmo Pero, ah, mi mente trataba de ordenar mis ideas A la luz de la nueva información Pero si ella puso el maleficio en mi cama Entonces quiere decir Que quiere a Jamie Eso explicaría que me haya enviado a tu casa Pero, ¿y Dugal? Kiles titubeó un instante Y luego pareció tomar una decisión Esa chica está tan embarazada de Dugal Mackenzie como tú ¿Por qué estás tan segura? Tanteó en busca de mi mano en la oscuridad La encontró en la apod Yo en la protuberancia abultada debajo de su vestido Porque yo lo estoy Afirmó con simpleza Ah, no era lo Jerry entonces Dije ¿Eras tú? Yo Hablaba con sencillez Sin su habitual petulancia ¿Qué fue lo que dijo Colum? ¿Me haré cargo de ella? Bueno, supongo que esta es una idea Para su solución apropiada al problema Permanecí en silencio durante largo rato Mientras analizaba los hechos Kiles Kiles Aventuré por fin El malestar estomacal de tu marido Tú Ah Suspiro Ah, sí Arsénico blanco Confesó Pensé que acabaría con él Antes de que el embarazo se notara demasiado Pero duró más de lo que creí Recordé la expresión de horror Y comprensión En el rostro de Arthur Duncan Al salir del cuarto de vestir de la mujer En el último día de su vida Entiendo Dije No sabía que estabas en cinta Hasta que te vio medio desnuda El día del banquete del duque Y cuando lo descubrió Supongo que tenía razones Para saber que no se trataba de su hijo ¿Verdad? Una risa tenue resonó en el rincón lejano El nitrato de sódico Me salió caro Pero valió la pena Me estremecí contra el muro Por eso tuviste que arriesgarte A matarlo en público En el banquete Te habría denunciado Por adúltera y envenenadora ¿Crees que se dio cuenta De lo del arsénico? Oh, claro que sí Respondió No estaba dispuesto a admitirlo Ni siquiera ante sí mismo Pero no sabía Nos sentábamos a cenar Y yo le preguntaba ¿Te sirvo más pollo, querido? ¿O quieres un jarro de cerveza, mi cielo? Y él me miraba con esos ojos Que parecían huevos duros Y decía que no Que no tenía apetito Y apartaba el plato Y luego Le escuchaba decir a la cocina Como un secreto Para engullir de pie Junto a la cena Se sentía seguro Porque no aceptaba nada De lo que yo le ofrecía Su voz era suave y divertida Como si supiera Algún chiste interesante Y lo estuviera contando Volví a estremecerme Y me alejé De la cosa que compartía La oscuridad conmigo No adivinó Que estaba en el tónico Que tomaba Se negaba a ingerir Las medicinas que yo preparaba Y encargaba un tónico especial a Londres Costaba una fortuna Su voz se tiñó De resentimiento Por semejante despilfarro El preparado ya contenía el arsénico No notó de la diferencia de sabor Cuando le añadí un poco más Había escuchado decir Que la vanidad constituía Un punto débil de los asesinos Al parecer eso era cierto Porque Gaelis continuó indiferente Por completo a nuestra situación Impulsada por el placer Que le causaba relatar sus logros Fue un poco peligroso matarlo así Delante de tanta gente Pero tenía que hacer algo pronto Y no había sido arsénico El que había causado Ese tipo de muerte Recordé los labios azules Y tiesos del fiscal Y como se habían tomecido Los míos después De intentar resucitarlo El veneno rápido y letal Y yo que había pensado Que Dugal confesaba un romance Con lo Jerry Pero en ese caso Aparte de la oposición de Colum No habría habido razón alguna Para que Dugal se casara con la joven Era viudo y libre Podía hacer lo que quisiera Sin embargo Una relación adúltera Con la esposa del fiscal Era muy diferente Por lo que podía recordar El adulterio se penaba Con severidad Colum no podría pasar por alto El asunto de tal magnitud Pero tampoco condenaría A su hermano Al látigo Ni al destierro Y Gillis Debió de considerar Que el asesinato Era un alternativo Razonable Ante la posibilidad De que le quemaran El rostro con hierro candente Y la encerraran En prisión Durante varios años Para machacar cáñamo Doce horas al día Entonces Había tomado Sus precauciones Y Colum Las suyas Y aquí estaba yo Atrapada en medio ¿Y el niño? Pregunté Seguramente Una lúrra carcajada Llenó la oscuridad ¡Oh! Por Dios Por Dios Le puede pasar Cualquiera A cualquiera Amiga A cualquiera Y una vez ¿Qué ocurre? Adiviné Que se había Encogido de hombros Pensaba Deshacerme de él Pero luego Decidí Que tal vez Eso lo obligaría A casarse conmigo Puesto que Arthur Ya estaba muerto Una espantosa sospecha me asaltó, pero la esposa de Dugal todavía estaba viva. ¿Killis acaso tú? El vestido susurró cuando meneó la cabeza y alcancé a distinguir un vago destello de su pelo. Iba a hacerlo, admitió, pero Dios me evitó la molestia. Creí que se trataba de una señal, ¿sabes? Y podría haber funcionado bastante bien de no haber sido por Colin Mackenzie. Me cogí los codos con las manos para protegerme del frío. Ahora hablaba solo para no pensar. ¿Realmente querías a Dugal? ¿O solo su posición y su dinero? ¡Oh, yo tenía suficiente dinero, Claire! Replicó con dejo de satisfacción. Sabía dónde guardaba Arthur la llave de sus papeles y sus notas, y debo reconocer al menos que tenía una letra fácil de copiar. Fue muy fácil falsificar su firma. Le saqué alrededor de diez mil libras en los últimos dos años. ¿Y para qué? Pregunté sorprendida. Para Escocia. ¿Cómo? Por un instante creí que no había escuchado bien. Luego decidí tal vez que alguna de las dos había perdido la cordura, y era evidente que había sido yo. ¿Qué quieres decir? Inquirí con cautela y me aparté un poco. No sabía hasta dónde podía llegar Gilly. Quizás el embarazo la había trastornado. Oh, no temas, no estoy tan loca. El tono cínico y divertido de su voz me hizo sonrojar, y le di las gracias de que la oscuridad no se envolviera. ¿No? Respondí molesta. Tú misma has admitido que has cometido fraude, robo y asesinato. Sería un acto de caridad considerarte loca, porque si no lo estás, yo... No estoy loca, ni soy una depravada, Claire. Aseveró con determinación. Soy una patriota. Entonces comprendí. Solté el aliento que había contenido ante la posibilidad de un ataque demencial. Eres una jacobita. Declaré. ¡Santo cielo, eres una estúpida jacobita! Lo era. Eso explicaba muchas cosas. Explicaba el porqué Dugal, por lo general, un fiel reflejo de las opiniones de su hermano, había tenido la iniciativa de reunir dinero para la casa de los Estuardo, y el porqué Gailes Duncan. También, dotada para llevar al altar a cualquier hombre que quisiera, había elegido dos especímenes tan distintos como Arthur Duncan y Dugal Mackenzie. El primero por su dinero y posición, y el segundo por su poder para influir en la opinión pública. Colón hubiera sido mejor, prosiguió. Una pena. Su desgracia es la mía también. Debí de haberlo tenido a él. Es el único hombre que he conocido que podría haber sido un compañero digno de mí. Juntos hubiéramos podido... Bueno, ya no importa. El único hombre que he querido es el único al que no he podido atrapar con mis armas. Así que te quedaste con Dugal. Oh, sí. Respondió perdida en sus pensamientos. Un hombre fuerte con un poco de poder. Algunas propiedades. El oído del pueblo. Y... Pero en realidad no es más que las piernas y la polla de Colón Mackenzie. Agregó con una risita. Es Colón quien posee la fuerza, casi tanta como yo. Su alarde me fastidió. Por lo que sé, Colón tiene algunas cosas que tú careces. Por ejemplo, compasión. Oh, sí. Todo pide compasión, ¿es cierto? Hablaba con ironía. Para lo que sirve. ¡Ja! Lleva la muerte en sus hombros. Se ve con los ojos cerrados. Es posible que viva unos años, quizás dos, a partir de la víspera del año nuevo, pero no más. ¿Y cuánto vivirás tú? Pregunté. La ironía se volvió en su contra, pero la cantarina voz no titubeó. Algo menos, supongo. Ja, ja. Ya no importa. He logrado bastante en el tiempo que he tenido. Diez mil libras enviadas a Francia y el distrito alzado por el príncipe Carlos. Cuando se produzca el levantamiento sabré que he aportado lo mío, si vivo hasta entonces. Estaba casi debajo del orificio del techo. Mis ojos ya estaban habituados a la penumbra y vi su pálida silueta recortada en el lúgubre entorno. Un fantasma prematuro de pronto se volvió hacia mí. No importa lo que ocurra con los del tribunal. No me arrepiento de nada, Claire. Solo lamento no tener más que una vida para ofrecerle a mi patria, inquirí con sarcasmo. Bien dicho, replicó. ¿Acaso no es la verdad? Guardamos silencio mientras seguía oscureciendo. La oscuridad de la fosa parecía una fuerza tangible que me oprimía el pecho y me llenaba los pulmones con el aroma de la muerte. Por fin me hice un ovillo y me apoyé con la cabeza en las rodillas contra la pared. Dejé de luchar y me adormecí entre el pánico y el frío. ¿Entonces amas a ese hombre? Preguntó Gilly de repente. Sobresaltada levanté la cabeza. No tenía idea de qué hora era. Una estrella difusa brillaba en lo alto, pero no iluminaba el pozo. ¿A quién? ¿A amas? El frío incitaba a una especie de letargo mortal, pero la voz insistente de Gilly me arrastraba del estupor. Me abracé las rodillas y comencé a balancearme hacia adelante y hacia atrás. La luz que provenía del orificio se había desvanecido en la suave oscuridad de la noche temprana. Los examinadores llegarían dentro de un día o dos. Ya era demasiado tarde para engañar a nadie, ni siquiera a mí misma. Si bien aún me resultaba difícil admitir que tal vez estuviera en serio peligro de muerte, comenzaba a comprender el instinto que impelía a los condenados a confesarse la noche antes de la ejecución. Me refiero a amarlo de veras, insistió Gilly. No solo a querer acostarte con él. Sé que deseas eso y él también. Todos los hombres lo desean, pero ¿le amas? ¿Lo amaba? ¿Más allá del deseo carnal? La fosa era tan oscura y anónima como un confesionario y el alma al borde de la muerte no tenía tiempo para mentir. Sí, respondí, y volví a apoyar la cabeza en mis rodillas. El pozo estuvo en silencio durante un tiempo y otra vez caía una especie de sopor. Luego la escuché hablar una vez más casi consigo misma. Entonces es posible, musitó con voz pensativa. Los examinadores llegaron un día después. Desde la desagradable humedad del pozo de los ladrones alcanzamos a escuchar el movimiento ocasionado por su llegada, los gritos de los aldeanos y a repiquetear de los caballos de las piedras en la calle mayor. El alboroto se fue extinguiendo a medida que la procesión avanzaba por la calle hacia la plaza distante. Han llegado, exclamó Gilles al escuchar el bullicio arriba. Nos cogimos de las manos en forma instintiva. El miedo había desterrado toda animosidad. Bueno, manifesté en un intento por parecer valiente. Supongo que es mejor morir quemada que congelada. En realidad, continuábamos congelándonos. Al mediodía del día siguiente, la puerta de nuestra prisión se abrió con brusquedad y nos sacaron de la fosa para llevarnos al juicio. Sin duda, para dar cabida a la multitud de espectadores, la sesión se organizó en la plaza, frente a la casa de los Duncan. Mickey Gailis levantaba la mirada hacia las ventanas con vidrios romboidales de su sala y luego se volvía impasible. Dos miembros del tribunal esclesiástico estaban sentados en bancos acolchados detrás de una mesa instalada en la plaza. Un juez era alto y delgado y el otro bajo y robusto. Me recordaba una tira cómica norteamericana que había visto una vez. Como no sabía sus nombres, los bauticé mentalmente, Mutt al alto y Jeff al otro. La mayoría de los habituales del pueblo estaban allí. Al mirar, escuché a mi alrededor y distinguía a muchos de mis antiguos pacientes. Sin embargo, se notaba la ausencia de los residentes del castillo. Fue John McRae, el cerrajero de la aldea de Crensmear, quien leyó el auto de acusación contra las personas de Gailis Duncan y Claire Fraser, ambas acusadas ante la corte de la iglesia del crimen de brujería. Presentamos como evidencia que las acusadas causaron la muerte de actor Duncan mediante brujería, leyó McRae con voz firme, y produjeron la muerte del hijo no nato de Janet Robinson, provocando el hundimiento del bote de Thomas Mackenzie. Atrajeron sobre el pueblo de Crensmear una devastadora enfermedad de las entrañas. Continuaron un rato más. Colum se había esmerado en sus preparativos. Después de leer el auto de acusación, llamaron a los testigos. La mayoría eran pobladores que no pude reconocer. Ninguno de mis pacientes atestiguó, por lo que les estuve agradecida. Si bien muchos de los testimonios fueron simplemente absurdos y resultaba evidente que a ciertos testigos les habían pagado por sus servicios, hubo algo de verdad en las palabras de algunos. Tal vez fue el caso de Janet Robinson, por ejemplo, a quien su padre arrastró frente a la corte, la joven pálida y temblorosa, con un cardenal púrpura en la mejilla, confesó que había concebido un hijo con un hombre casado, y que había tratado de deshacerse de él mediante los oficios de Gaelis Duncan. —¡Me dio una poción para beber y un hechizo que había que repetir tres veces cuando saliera la luna! —esculló la muchacha, atemorizada. Miraban a Gaelis Duncan y luego a su padre, sin poder determinar quién era más peligroso. —¡Me dijo que eso haría que volviera la menstruación! —¿Y qué ocurrió? —preguntó Jeff, muy interesado. —¡Al principio nada, su señoría! —respondió la joven y agitó la cabeza con nerviosismo. —Pero volvía a tomar la poción, y en cuarto menguante, y entonces comenzó. —¡Comenzó! ¡¿Comenzó?! ¡La chica casi muere desangrada! —terció a una anciana claramente la madre de la joven. —¿Cómo creyó que se estaba muriendo? ¡Me contó la verdad! Ansiosa por relatar los detalles morbosos, resultó difícil acallar a la señora Robinson, a fin de proseguir con los demás testigos. Al parecer, no había nadie que tuviera algo concreto que decir en contra mía, más allá de la vaga acusación de que como había estado presente en la muerte de Arthur Duncan y lo había tocado antes de que muriera, era evidente que había que tener algo que ver en el asunto. Comencé a creer que Gaelis tenía razón. Yo no había sido el objetivo de Colum. Pensé que era posible salvarme, o al menos lo pensé hasta que apareció la mujer de la colina. Cuando se adelantó, delgada y encorvada con su chala amarillo, presentí que corríamos peligro. No era del pueblo, jamás la había visto antes. Estaba descalza y tenía los pies manchados por el polvo del camino que había corrido para llegar hasta aquí. ¿Tiene usted algún cargo que hacer contra alguna de estas mujeres? Preguntó el juez alto y delgado. La mujer tenía miedo, no levantaba la vista para mirar a los jueces. Asintió con la cabeza y se hizo el silencio para escucharla. Habló en voz baja y Muth tuvo que pedirle que repitiera sus palabras. Ella y su marido tenían un hijo enfermo, que había nacido sano, pero que luego se había vuelto débil. Por fin decidieron que era un niño cambiado y lo colocaron en la roca de los duendes de la colina Croack-Corm. Al quedarse para vigilar, a fin de recuperar a su verdadero hijo, cuando los duendes lo devolvieran, había visto a dos damas. Presentes, ir a la roca de los duendes, levantar al niño y pronunciar extraños hechizos. La mujer se retorció las manos delgadas debajo del delantal. Nos quedamos toda la noche, señores, y cuando oscureció, apareció un gran demonio, una enorme silueta negra que salió de las sombras sin hacer ruido y se inclinó sobre el lugar donde habíamos dejado a nuestro niño. La multitud emitió murmullo azorado. Sentí que se me erizaba el cuello de la nuca al pensar, a pesar de que sabía de que el gran demonio había sido Jamie, que se había acercado para ver si el niño todavía vivía. Me preparé para lo que vendría, y cuando amaneció, mi hombre y yo fuimos a ver su señoría, y encontramos al niño cambiado muerto en la roca sin rastros de nuestro pequeñín. Al concluir, se tapó el rostro con el delantal para ocultar su llanto. Como si la mujer hubiera sido algún tipo de señal, la muchedumbre se separó, dejando paso a la figura de Peter, el ganadero. Cuando lo vi, gruñí en mi interior. Había percibido que el sentimiento de la gente se volvía en contra de mí mientras la mujer hablaba. Solo me faltaba que ese hombre contara a la corte lo del caballo de agua. En tanto disfrutaba de su momento de fama, el ganadero se enderezó y me señaló con exagerado dramatismo. —¡Es correcto! ¡Que llamen a esa mujer brujan, señores! Con mis propios ojos vi a esta mujer llamar a un caballo de agua en las profundidades del lago maléfico. Una enorme y terrible criatura, señores, alta como un pino y con un cuello largo como una serpiente azul y los ojos grandes como manzanas. Tenía la mirada capaz de arrebatar el alma en cualquier momento a cualquier hombre, sí, señor. Los jueces parecieron impresionados por el testimonio e intercambiaron susurros durante varios minutos mientras Peter me miraba con aire desafiante. Por fin, el juez gordo interrumpió la conferencia y llamó a John McRae, quien permanecía de pie a un lado alerta en caso de disturbios. —¡Terrajero! —exclamó y se volvió y señaló al ganadero. —Llévese a este hombre y enciérlelo en el calabozo por embriaguez pública. Estamos en una corte. No permitiremos que se malgaste nuestro tiempo con examinadores, en acusaciones frívolas de borrachos que ven caballos de agua cuando han bebido demasiado whisky. Peter, el ganadero, estaba tan sorprendido que ni siquiera se resistió cuando el cerrajero se adelantó con paso firme y lo cogió del brazo. Con la boca abierta me clavó la mirada mientras se lo llevaban. No pude resistir la tentación de saludarlo ligeramente con la mano. Tras este breve receso en la tensión de los procedimientos, la situación empeoró con rapidez. Una procesión de muchachas y mujeres juraron haber comprado hechizos y filtros a Gill y Duncan con propósitos tales como causar enfermedades, deshacerse de embarazos no deseados, enamorar a algún hombre. Todas sin excepción juraron que los hechizos habían funcionado. Una trayectoria envidiable, sinceramente, pensé. Si bien nadie declaró haber obtenido esos resultados gracias a mí, muchos dijeron sin faltar a la verdad que me habían visto varias veces en el herbario de la señora Duncan mezclando y remedios y machacando hierbas. Sin embargo, eso no había sido fatal. La misma cantidad de personas atestiguaron que yo les había curado, sin recurrir a nada excepto a los remedios habituales, sin hechizos, pociones, ni nada por el estilo. Dada la fuerza de la opinión pública, requería valor apersonarse para testificar en mi defensa y me sentía agradecida. Me dolían los pies de estar tanto tiempo de pie. Aunque los jueces estaban sentados con bastante comodidad, no había banco para los prisioneros. No obstante, cuando apareció el siguiente testigo, me olvidé por completo de mis pies. Con un don innato para el teatro que bien podría haber competido con el de Colum, el padre Bain abrió de par en par la puerta de la iglesia y salió a la plaza. Renqueaba y se apoyaba en una muleta de roble. Avanzó lentamente hacia el centro de la plaza, inclinó la cabeza frente a los jueces y se volvió para examinar a la multitud, hasta que su petria mirada redujo el ruido a un débil y atemorizado murmullo. Al hablar, su voz cortó el aire como un látigo. —Este es vuestro juicio, pueblo de Kranzweir. Ante él iba la pestilencia y los carbones ardientes avanzaban a sus pies. —Sí, os habéis dado cuenta de que os habéis dejado seducir y os habéis alejado del sendero del bien. Habéis sembrado los vientos y ahora debéis recoger las tempestades. Le clavé la mirada pasmada ante su inesperado talento retórico. O tal vez fuera capaz de semejante oratoria solo bajo la presión de la crisis. La florida voz prosiguió. —La pestilencia descenderá sobre vosotros y moriréis por vuestros pecados si no os purificáis. Habéis recibido a la prostituta de Babilonia. Por la forma en la que me miró, supuse que esa era yo. —Habéis vendido vuestra alma a los enemigos, habéis acobijado a la víbora inglesa y ahora esta es la venganza de Dios Todopoderoso, la cual recaerá sobre vosotros. —Apartaos, apartaos de la mujer extraña, incluso en la extraña que os halaga con sus palabras, pues su casa se inclina hacia la muerte y sus senderos conducen a los muertos. Arrepentíos, pueblo, antes de que ésta sea demasiado tarde. Arrodillaos y suplicad el perdón. Apartad a la prostituta inglesa y renunciad a vuestro pacto con el engendro de Satanás. Se arrancó el rosario del cinto y sacudió el gran crucifijo de madera en mi dirección. A pesar de que era una actuación entretenida, noté que Moot se inquietaba. Quizás fueran celos profesionales. —Ah, monseñor, interpuso el juez al tiempo que bajaba la cabeza en señal de saludo. —¿Tiene usted pruebas para aportar a la acusación de estas mujeres? —¡Oh, sí las tengo! El estallido de la oratoria inicial ya había pasado y el pequeño sacerdote ahora estaba tranquilo. Levantó un amenazador dedo índice hacia mí y tuve que sujetarme para no dar un paso atrás. Un martes al mediodía. Hace dos semanas encontré a esta mujer en los jardines del castillo de Leok. Mediante poderes sobrenaturales hizo que una jaurilla se abalanzara sobre mí de modo tal que casi caí de frente y los perros corrieron hacia mí y corría peligro yo de muerte. Herido de gravedad en una pierna, intenté alejarme. La mujer trató de seducirme con su carácter pecaminoso para llevarme a algún lado privado con ella cuando me resistía su tentación. ¡Me maldijo! —¡Qué tontería! —exclamé indignada. —¡Es la exageración más ridícula que he escuchado en toda mi vida! El ojo del padre Bain, oscuro y febril, abandonó a los examinadores para posarse en mí. —¿Acaso niega, mujer, que me dijo las siguientes palabras? —¡Acompáñeme, padre! De lo contrario su herida supurará y se pudrirá. —Bueno, tal vez dije algo parecido —admití. Apretó la mandíbula en señal de triunfo y se arremangó la sotana, un vendaje manchado con sangre seca y húmeda de pus amarilla le rodeaba el muslo. La pálida piel de la pierna estaba hinchada encima y debajo del vendaje y unas siniestras líneas rojas se extendían desde la herida oculta. —¡Por Dios! —dije con espanto. —¡Tiene una infección! Necesita que lo curen ahora mismo o morirá. La multitud emitió un profundo murmullo. Incluso Mood y Jeff parecían azorados. El padre Bain menió la cabeza con lentitud. —¿La habéis escuchado? —pronunció. —La temeridad de esta mujer no tiene límites. Presagia mi muerte, la de un hombre de Dios frente a los jueces y a la misma iglesia. Los ansiosos susurros de la muchedumbre se elevaron de tono. El padre Bain volvió a hablar y la voz algo más alta para que lo escucharan. —¡Os dejo, caballeros! Con el juicio de vuestros propios sentidos y el mandamiento de nuestro señor no dejarás que la bruja viva. El dramático testimonio del padre Bain puso fin al desfile de testigos. Por lo visto, nadie estaba preparado para superar esa actuación. Los jueces ordenaron un breve descanso y les sirvieron un refrigerio de la posada. Las acusadas no recibieron semejante tratamiento. Proveé a tirar de las cintas de cuero que me sujetaban las manos. El cuero crujió un poco, pero no se dio ni un centímetro. Este era el momento, pensé con sarcasmo, para tratar de contener el pánico en el que el joven héroe debía de abrirse paso a caballo entre la multitud y alzar la trémula heroína en brazos para sentarla en su montura. Sin embargo, mi propio joven héroe estaba en algún bosque bebiendo cerveza con humo homosexual o aristócrata envejecido y masacrando ciervos inocentes. Era muy poco probable, decidí con los dientes apretados, que Jamie llegara a tiempo siquiera para recoger mis cenizas antes de que volaran a los cuatro vientos. Preocupada por mi creciente temor, al principio no escuché los cascos de caballo, pero sólo cuando los murmullos de los pobladores me llamaron la atención fue que noté el rítmico repiqueteo proveniente de los adoquines de la calle mayor. Los susurros de sorpresa se incrementaron y los extremos de la multitud comenzaron a apartarse para darle paso al jinete, que permanecía todavía fuera de mi campo visual, a pesar de que mi anterior desesperación. Comencé a sentir la ilógica chispa de esperanza. Tal vez Jamie había regresado antes, quizás los avances del duque habían sido demasiado cargantes y tal vez no había encontrado suficientes ciervos. Sin importarme ya la razón, me puse de puntillas para ver el rostro del jinete que se aproximaba. Con reticencia la multitud se dispersó, cuando el caballo un vallo fuerte metió la cabeza entre dos pares de hombros. Ante los ojos asombrados de todos, incluso los míos, la delgada silueta de Ned Gowan desmontó. Jeff estudió al hombrecillo con perplejidad. ¿Quién es usted, señor? Sin duda, su cortesía se debía a las cebillas de plata de los zapatos y a la casaca de terciopelo del visitante, el hecho de ser un empleado del jefe del clama que en sí tenía sus beneficios. Me llamo Ned Gowan, su señoría. Edward Gowan. Respondió con precisión. Y soy abogado. Mutt bajó los hombros y se movió en su asiento. El banco que le habían asignado no tenía respaldo y era evidente que su largo torso comenzaba a sentir incomodidad. Lo miré de hito en hito y le deseé una hernia lumbar, ya que me iba a quemar por mis supuestos poderes maléficos, pensé. Al menos trataría de sacar provechos de ellos. ¿Abogado? Repitió. Entonces, ¿qué lo trae por aquí? Abogado. El peluquín gris de Ned Gowan se inclinó en un saludo conciso y formal. He venido a ofrecer mis humildes servicios en favor de la señora Fraser, declaró. Una dama en extremo gentil a quien conozco personalmente y a la cual he visto dispensar sus habilidades curativas con amabilidad y maestría. Muy bonito, pensé. Primer tanto para nosotros. Del otro lado de la plaza vi que Gaelis esbozaba una semisonrisa mezclada con admiración y desprecio. Si bien Ned Gowan no era el clásico retrato del príncipe valiente, no podía permitirme el lujo de diseñarlo. Aceptaría a mis defensores tal cual fueran. Con una reverencia a los jueces y otra no menor y formal a mí misma, el señor Gowan se hirió aún más, enganchó los pulgares en la cintura de sus calzones y se preparó con todo el romanticismo de su anciano y galante corazón para presentar batalla. Escogió el arma elegida por la ley, el más absoluto aburrimiento. Y por ello fue muy aburrido. Con la precisión letal de una picadora automática, cogió cada uno de los cargos del auto de abusación, los analizó y los hizo picadillo con el hacha de los estatutos y precedentes. Fue una noble actuación. Habló y habló y habló y habló todavía más. En ocasiones se detenía con sumo respeto para esperar instrucciones de los jueces, pero en realidad se limitaba a tomar aire para proseguir con otra andanada verborreica. Considerando que mi vida estaba en juego y mi futuro dependía de la elocuencia de aquel hombre diminuto, debería haber escuchado absorta cada una de sus palabras. En cambio, no cesaba de bostezar sin disimulo, sin siquiera poder cubrir mi boca abierta de par en par. Y el cambiar de peso de mi cuerpo de un pie dolorido al otro. Deseé con fervor que me quemaran de una vez y acabaran con esta tortura. Al parecer, la multitud sentía lo mismo. La emoción de la mañana se convirtió en tedio y la monótona y puntillosa voz de él, señor Cowan, continuaba y continuaba. La gente comenzó a dispersarse al reconocer de pronto los animales que había que ordeñar, los suelos que habían que limpiar y seguros de que nada interesante podría ocurrir mientras esa voz fatal prosiguiera con su letanía. Cuando Ned Cowan finalmente concluyó su defensa inicial, ya había atardecido. El juez de Gordete, al quien yo había bautizado Jeff, anunció que la corte volvería a reunirse la mañana siguiente. Después de una breve conferencia de susurros entre Ned Cowan, Jeff y John Marry, el cerrajero, dos robustos aldeanos me condujeron a la posada. Miré por encima del hombro y vi que Gillis la llevaban en dirección opuesta. Avanzaba con la espalda erguida y se negaba a darse prisa o a mostrarse afectada por los acontecimientos. En el oscuro cuarto trasero de la posada por fin me quitaron las correas de las manos y trajeron una vela. Luego llegó Ned Cowan con una botella de cerez, cerveza y un plato de pan con carne. Solo tenemos unos minutos, mi querida, y me resultó difícil conseguirlos. Escúchame bien. El hombrecillo se acercó con aire conspirador a la luz de la vela. Los ojos le brillaban y excepto por el peluquín algo torcido, no presentaba señales de fatiga. Señor Cowan, me alegro tanto de verlo. Expresé con sinceridad. Sí, sí, querida, respondió, pero no tenemos tiempo para esto ahora. Le palmió la mano amablemente y presuroso. He logrado que considere en su caso por separado de la señora Duncan. Eso puede ayudarnos. Aparentemente la intención original no era arrestarla a usted, pero la llevaron por su asociación con la con la señora Duncan. Aún así, continuó con rapidez, corre usted un peligro inmenso y no voy a negárselo. La opinión del pueblo no la favorece en este momento. ¿Qué la hizo tocar aquel niño, muchacha? Preguntó con desacostumbrado acaloramiento. Abrí la boca para contestar, pero descartó la respuesta con un gesto impaciente. Oh, bueno, ya no importa. Lo que debemos hacer es aprovechar el hecho de que es usted inglesa y por lo tanto ignorante, no, extraña, y tratar de alargar el proceso todo lo que podamos. El tiempo está de nuestro lado, ya que esos juicios se complican cuando tienen lugar en un clima de histeria en el que se descartan las evidencias para satisfacer la sed de sangre del pueblo. Sed de sangre. Ese concepto describía por completo el sentimiento que yo había leído en los rostros de la turba. En algunos casos había visto indicios de duda o compasión, pero solo un alma extraordinaria se atrevería a oponerse a una multitud y Crens Muir no contaba con almas de tal valía. No, me corregía a mí misma. Había un espíritu así. Ese espíritu era este pequeño abogado de Edimburgo tan recio como una bota vieja. Cuanto más lo alarguemos, prosiguió Nick Gowan. Menos probabilidades habrá de que alguien tome una decisión apresurada. Por lo tanto, agregó con las manos apoyadas en las rodillas, todo lo que usted debe hacer mañana es permanecer en silencio. Seré yo el que hable y pidámosle a Dios que me dé resultado todo. Me parece razonable. Repuse al tiempo que intentaba sonreír. Miré la puerta que comunicaba con la parte delantera de la taberna donde se alzaban algunas voces. El señor Gowan siguió mi mirada y asintió. Bueno, tengo que dejarla por ahora. He acordado que le permitan usar aquí este lugar para pasar la noche. Observó a nuestro alrededor con aire dubitativo. La habitación era en realidad un pequeño cobertizo anexado a la taberna que se utilizaba para almacenar cosas y provisiones. Un sitio frío y oscuro, pero mucho mejor que la fosa de los ladrones. La puerta del cobertizo se abrió y apareció la silueta del posadero, recortada en la oscuridad por un pálido resplandor de una vela. El señor Gowan se levantó para marcharse, pero lo cogí de la manga. Había algo que debía preguntarle. Señor Gowan, ¿Column lo ha enviado para ayudarme? Vaciló antes de responder. Dentro de los límites de su profesión, era un hombre de irreprochable honestidad. No. Replicó con franqueza, su expresión casi avergonzada. Ensambreció a sus facciones marchitas y agregó, he venido por mi cuenta. Se puso el sombrero y se volvió hacia la puerta. Me deseó buenas noches y desapareció en la luz y el bullicio de la posada. Había hecho pocos preparativos para mi alojamiento. No obstante, había una jarra de vino y una hogaza de pan, limpio esta vez, sobre un tonel grande y una manta vieja doblada en el suelo. Me envolví con la manta y me senté en uno de los barriles pequeños a cenar, perdida en mis pensamientos mientras comía. O sea que Column no había enviado al abogado. ¿Sabría al menos que el señor Gowan tenía intenciones de venir? Lo más probable era que Column hubiera prohibido a todos bajar al pueblo por el temor de que se vieran involucrados en la cacería de brujas. Las oleadas de miedo e histeria que sacudían al pueblo eran palpables. Las sentía golpear las paredes de mi precario hospedaje. Un ruido grande, un estallido en el salón cercano, me distrajo de mis pensamientos. Tal vez solo me habían concedido una hora más de vida, pero al borde de la destrucción, incluso una hora más, era motivo de agradecimiento. Me enrollé en la manta, me tapé la cabeza para amortiguar los ruidos de la taberna y traté con todas mis fuerzas de no sentir nada excepto gratitud. Tras una noche inquieta me despertaron después del amanecer y me condujeron a la plaza, aunque los jueces no llegaron hasta una hora después. Contentos y satisfechos con el desayuno, se sentaron a trabajar. Jeff se dirigió a John McRike, quien había retomado su posición detrás de las acusadas. No hemos podido determinar la culpabilidad sobre la base de la evidencia presentada. Hubo una explosión furiosa en la multitud que se había vuelto a reunir y que ya había llegado a su propio veredicto. Sin embargo, Mood la silenció con una mirada de lince hacia los jóvenes trabajadores de la primera fila. Se callaron como perros rociados con agua fría. Una vez establecido el orden, volvió el rostro angular hacia el cerrajero. Llevando a las prisioneras a la orilla del lago, por favor. Se escuchó un complacido sonido de ansiedad que despertó mis peores sospechas. John McRike me cogió de un brazo y a Gillis del otro para conducirnos, pero enseguida recibió ayuda. Manos malvadas me tiraban del vestido y me empujaban mientras avanzábamos. Un idiota tenía un tambor y tocaba un redoble entrecortado. La multitud cantaba al son del rústico ritmo del tamboril, pero no logré comprender las palabras entre los gritos e insultos esporádicos. En realidad prefería no entender lo que decían. La procesión bajó por el prado hacia la orilla del lago, donde había un pequeño muelle que se proyectaba sobre el agua. Nos llevaron hasta la punta. Los dos jueces ya se habían instalado a ambos lados. Jeff se dirigió a la multitud que esperaba en tierra. —¡Traes las cuerdas! Se escuchó un murmullo general y la gente se miró entre sí hasta que alguien apareció corriendo con una soga. McRae la tomó y se me acercó con cierta vacilación. Echó una furtiva mirada a los jueces, lo cual pareció ayudarlo a decidirse. —Por favor tenga la amabilidad de quitarse los zapatos, señora. Ordenó. —¿Para qué? ¿Para qué carajos? ¿Para qué? inquirí y me crucé de brazos. Parpadeó claramente sorprendido por mi resistencia. No obstante, uno de los jueces le ahorró la respuesta. —Se trata del procedimiento apropiado para el juicio de agua. La sospechosa deberá tener el pulgar de la mano derecha atado al pulgar del pie izquierdo. De igual manera, el pulgar de la mano izquierda deberá estar atado al pulgar del pie derecho. Entonces miró hacia las aguas del lago. Los pescadores estaban en el lodo de la orilla, descalzos y con los calzones enrollados por encima de las rodillas y atados con un cordel. Mientras me sonreía con descaro, uno de ellos cogió una piedra y la arrojó al agua. El guijarro salpicó una vez y se hundió. Al entrar en el agua, las brujas flotan, pues la pureza del agua rechaza sus cuerpos malditos. La mujer inocente se hunde. —Entonces, ¿tengo la opción de que me condenen como bruja o que me declaren inocente después de ahogarme, cierto? —Espeté. —No, gracias. Me abracé los codos con fuerza y traté de detener el temblor, que parecía haberse convertido en una parte permanente de mi cuerpo. El juez bajó. Se infló como un sapo amenazando. —No hablará usted ante esta corte sin permiso, mujer. ¿Acaso se atreve a negarse a un examen legítimo? —¿Qué si me niego a que me ahoguen? Por supuesto que sí. Era ya demasiado tarde cuando advertí que Gillis meneaba la cabeza con frenesí, de modo que el cabello rubio giraba frente a su rostro. El juez se volvió hacia McRae. —¡Desvertirla y azotarla! Sentenció impasible. En medio del aturdimiento y de la incredulidad, escuché que la muchedumbre tomaba aire, supuestamente en señal de estupor. En realidad no era más que un regocijo anticipado, y me di cuenta de lo que significaba el odio, no el de ellos, el mío. No se molestaron en llevarme de vuelta a la plaza del pueblo, en lo que a mí concernía ya no tenía casi nada que perder, y no se lo puse fácil. Unas manos rudas tiraron de mí e intentaron llegar al borde de mi blusa y en mi corpiño. —¡Suélteme, estúpido canalla! —grité, y lo patié donde pude. Pensé, donde pensé que surtiría mayor efecto. El hombre se dobló con un gruñido, pero su figura encorvada se perdió enseguida en una erupción de gritos y escupitajos y gestos furiosos. Otras manos me cogieron de los brazos y me arrastraron, me levantaron para pasar por encima de los cuerpos caídos en el tumulto, y me empujaron por sitios demasiado angostos para atravesar caminando. Alguien me golpeó en el estómago y me quedé sin aliento. A estas alturas mi blusa ya estaba hecha jirones y no me fue difícil arrancar el resto. Jamás había sido exageradamente pudorosa, pero al estar de pie medio desnuda ante una horda furibunda con las huellas de las manos sudorosas en mis senos expuestos, me invadió un odio y una humillación que jamás había podido imaginar. John McRae me ató las muñecas por delante, dejando un trozo largo de soga suelta. Tuvo la decencia de parecer avergonzado al hacerlo, pero se negó a mirarme a los ojos. Estaba claro que no podía esperar ayuda ni indulgencia de su parte. Estaba tan a merced de la multitud como yo. Gillis estaba allí, sin duda víctima del mismo tratamiento. Divisé un destello de su cabello plateado, sacudido por una brisa repentina. Mis brazos quedaron extendidos por encima de mi cabeza cuando arrojaron la soga para engancharla en la rama de un roble y tiraron de ella. Apreté los dientes y me aferré con furia, una furia inmensa que sentía. Era lo único que tenía para combatir el miedo. Reinaba un clima de ansiedad acentuado por los murmullos nerviosos y los gritos de los espectadores. —¡Enséñale, John! —gritó uno. —¡Empieza de una vez! —gritaba otro. John McRae, consciente de la responsabilidad dramática de su profesión, se detuvo con el látigo a la altura de la cintura y escudriñó al gentío. Dio un paso hacia adelante y me acomodó con suavidad de modo que quedara con cara al árbol, casi rozando la rústica corteza. Luego se alejó dos pasos, levantó el látigo y lo dejó caer. La impresión fue peor que el dolor. El hecho, solo después de varios azotes, me di cuenta de que el cerrajero estaba haciendo todo lo posible para evitarme lo peor. Sin embargo, uno de sus dos golpes fueron lo suficientemente fuertes como para cortar la piel y sentí el ardor en el momento del impacto. Tenía los ojos cerrados con fuerza y las mejillas apoyadas contra la madera. Intentaba concentrarme con todas mis fuerzas para estar en cualquier otra parte. —¡Claire! La soga que me sujetaba, las muñecas, estaba algo floja, lo bastante como para permitirme girar hacia la multitud. El súbito movimiento desconcertó al cerrajero, que golpeó en el aire, perdió el equilibrio y se golpeó la cabeza con una rama. A la mochedumbre le encantó el espectáculo y comenzó a insultarlo y a burlarse de él. El pelo me cubría los ojos y se me pegaba a la cara por el sudor, las lágrimas y la suciedad del confinamiento. Sacudí la cabeza y al menos logré un vistazo rápido que confirmó lo que había escuchado en mis oídos. Jamie se abría paso a empujones entre los aldeanos. Su rostro era una máscara iracunda y se aprovechaba de su tamaño y fortaleza. Me sentí como el general McCoffrey. En Baston, al vislumbrar al tercer ejército de Patton en el horizonte, a pesar del horrible peligro que implicaba para Gillis, para mí y ahora para Jamie mismo, jamás me había sentido tan feliz de ver a alguien. El hombre de la bruja, el marido, el asqueroso Fraser y demás epítetos similares se escucharon entre los insultos más generalizados dirigidos a Gillis y a mí. Agarradlo a él también, quemadlo, quemadlos a todos. La histeria de la multitud distraída un instante por el accidente del cerrajero recobró viveza y fue fiereza una vez más. Jamie se había detenido, obstaculizado por los asistentes del cerrajero que intentaban sujetarlo. Con un hombre colgado a cada brazo, luchó por llevar su mano al cinto. Uno de los hombres pensó que intentaba sacar un cuchillo y le golpeó en el estómago. Jamie se encorvó un poco, pero luego se enderezó y le clavó un codazo en la nariz al hombre que lo había golpeado. Haciendo caso omiso del hombre que le sujetaba, metió una mano en su morral, levantó el brazo y arrojó algo. Su grito me llevó en el instante en el que el objeto abandonó su mano. Claire, quédate quieta. Confusa, pensé que de todos modos no podía ir a ningún lado. Una mancha negra volaba en dirección a mi rostro y comencé a retroceder, pero me detuve a tiempo. La mancha me golpeó la cara con un golpe seco y las cuentas negras cayeron en mis hombros. El rosario negro arrojado, tipo boleadora, rodeó mi cuello limpiamente. No a la perfección, ya que quedó colgando en mi oreja derecha. Sacudí la cabeza y se acomodó en su lugar. Me lloraban los ojos por el impacto. El crucifijo se balanceó entre mis senos desnudos. Los rostros de la primera fila lo miraban con horrorizada perplejidad. El repentino silencio se extendió a los que estaban más atrás y el ruido cesó. La voz de Jamie, por lo general tan suave, incluso cuando estaba enfadado, retumbó en el silencio. ¡Suéltela! Los asistentes que estaban tratando de detenerlo ya se habían apartado y los espectadores se abrieron para dejarle pasar. El cerrajero lo vio venir y se detuvo con la boca abierta. ¡He dicho que la suelten ya! El cerrajero reaccionó ante la apocalíptica visión del fantasma pelirrojo de la muerte. Se movió y buscó su daga con rapidez. La soga, al cortarse, se soltó con un chasquido y mis brazos cayeron como tirantes adoloridos por la tensión. Trastabillé y habría caído, pero una mano fuerte y familiar me sujetó por el codo y me enderezó. Luego enterré mi rostro en su pecho y ya nada me importó. Es posible que he perdido el conocimiento por unos instantes o tal vez esa impresión. Fue lo que me dio por el inmenso alivio que me invadió. El brazo de Jamie me rodeaba por la cintura para sostenerme y su capa escocesa me cubría por fin de la mirada de los aldeanos. La confusión de las voces era grande, pero yo ya no se percibía el enloquecido y morboso ardor de la turba. La voz de Moot o Jeff interrumpió el griterío. ¿Quién es usted? ¿Cómo se atreve a interferir en la investigación de esta corte? Sentí que la muchedumbre avanzaba. Jamie era corpulento y estaba armado, pero era un hombre solamente, solo, un hombre solo. Me acurruqué contra él bajo los pliegues de la capa. Su brazo derecho me estrechó con más fuerza, pero su mano izquierda se dirigió a la vaina en su cadera. La espada azul y plateada se hizo amenazante al salir de su vaina. Los que estaban delante de él se detuvieron en seco. Los jueces eran más reacios. Desde mi escondite vi que Jeff clavaba una mirada furiosa en Jamie. Moot parecía más confuso que molesto por inesperada interrupción. ¿Acaso se atreve a desenvainar su espada contra la justicia de Dios? Le espetó el juez regordete. Jamie terminó de sacar la espada y la clavó en el suelo. El mango tembló por la fuerza del golpe. La desenvaino en defensa de esta mujer y de la verdad, replicó. Si alguien se opone a alguno de los dos, tendrá que responder ante mí y ante Dios en ese orden. El juez parpadeó una vez, luego dos veces, como si no diera crédito a aquel comportamiento. Después volvió a atacar. No tiene cabida en los procedimientos de esta corte, señor. Le exijo que entregue a la prisionera de inmediato. Nos ocuparemos de su desacato enseguida. Jamie miró a los jueces con indiferencia y sentí cómo palpitaba su corazón debajo de mi mejilla. Sin embargo, sus manos estaban firmes, una en el mango de la espada y la otra en la daga de su cinto. En cuanto a eso, señor, debo decirle que juré ante el altar de Dios defender a esta mujer. Y si usted me está diciendo que su propia autoridad está por encima de la del Todopoderoso, me veré obligado a informarle que no estoy de acuerdo. El silencio que siguió fue interrumpido por un par de risitas nerviosas aquí y allá. Si bien no contábamos con el apoyo de la multitud, el momento crítico había pasado. Jamie me hizo girar con una mano en el hombro. No podía soportar mirar a la mochedumbre, pero sabía que debía hacerlo. Levanté la cabeza con toda la dignidad que pude reunir y fijé la vista más allá de los rostros en un pequeño bote en el medio del lago. Lo miré hasta que los ojos se me llenaron de lágrimas. Jamie apartó la capa lo suficiente como para mostrar mi cuello en mis hombros. Tocó el rosario negro y lo dejó bambolearse de un lado a otro. El azabache quema la piel de las brujas, ¿no es así? Preguntó a los jueces. Y mucho más supongo si se trata de una cruz de nuestro señor, pero miren, miren todos. Pasó un dedo por debajo de las cuentas y levantó el crucifijo. Mi piel debajo estaba blanca sin marca alguna, excepto por la suciedad del cautiverio. El gentio emitió un murmullo. Fiero valor, sangre fría y un certero instinto para atraer la atención. Colum McKenzie había hecho bien en sentir aprehensión por las ambiciones de Jamie y dado su temor de que yo revelara la paternidad de Hemish o lo que él creía que yo sabía sobre el asunto. Lo que me había hecho era comprensible. Comprensible, pero no perdonable. El humor de la turba era ahora incierto. La sed de sangre había impulsado antes a esta gente y ahora se estaba disipando, pero aún podía elevarse como una ola gigantesca y aplastarnos. Moot y Jeff se miraron indecisos. Sorprendidos por este último acontecimiento, los jueces habían perdido el control de la situación. Killes nunca se apoderó de la atención de todos. No sé si en ese momento aún había alguna esperanza para ella. De todos modos la dio la cabeza de manera que su cabello cayó desafiante sobre uno de sus hombros y entregó su vista. Esta mujer no es una bruja, declaró sin rodeos, pero yo sí lo soy. El espectáculo de Jamie no podía competir con esto. Lo consiguiente fue el rugido de la plebe ahogado por completo en las voces de los jueces que preguntaban y exclamaban. No había indicio alguno de lo que ella pensaba o sentía, no más que en cualquier otro momento. Tenía la frente despejada y los grandes ojos verdes brillaban con algo parecido a la diversión. Se mantenía erguida, con sus ropas convertidas en harapos sucios, mientras miraba a los acusadores. Cuando el tumulto se apaciguó, comenzó a hablar sin dignarse a levantar la voz, obligando a la mochedumbre a callarse para escucharla. Yo, Gilles Duncan, confieso que soy una bruja, una servidora de Satanás. Esto ocasionó un estallido. Gilles esperó con paciencia a que se hiciera silencio otra vez. En obediencia a mi amo, confieso que maté a mi marido, Arthur Duncan, con brujería. Al decir esto, debió la mirada para buscarme y esbozó una tenue sonrisa. Puso la vista en la mujer del chal amarillo con sus ojos. Sus ojos no perdieron dureza. Por maldades, hechicé al niño cambiado para que muriera y así al niño humano a quien sustituyó pudiera permanecer con los duendes. Se volvió e hizo un gesto hacia mi dirección. Me aproveché de la ignorancia de Claire Fraser con el propósito de utilizarla para mis propios fines, pero ella no tuvo parte alguna en mis actividades ni conocimiento de ellas, ni tampoco sirve a mi amo. Los murmullos brotaron de nuevo. La gente se empujaba para ver mejor. Gilles extendió ambas manos hacia ellos con las palmas hacia arriba. ¡Quietos! La voz clara resonó como un latigazo. Ellos echaron la cabeza hacia atrás para contemplar el cielo. Luego ella se quedó inmóvil como quien escucha algo. ¡Escuchen! Dijo. ¡Escuchen el viento que anuncia su presencia! ¡Cuídense avistantes de Krensmir! ¡Mi amo viene en las alas del viento! Bajó la cabeza y chilló. Fue un grito de triunfo agudo y escalofriante. Los ojos verdes estaban fijos como en un trance. Se estaba levantando el viento. Vi nubes de tormenta que avanzaban desde el otro lado del lago. La gente comenzó a mirar a su alrededor con inquietud. Algunos se dispersaron. Gilles comenzó a girar dando vueltas y vueltas con el cabello al viento y una mano extendida hacia arriba como una grácil bailarina. La observé atónita. Al girar el cabello le ocultaba el rostro. En la última vuelta no obstante la dio la cabeza para apartar la melena rubia hacia un lado y vislumbré su rostro con claridad. Me miraba. La expresión del trance habría desaparecido y su boca formó una sola palabra. Luego el giro la dejó frente a la muchedumbre una vez más y volvió a gritar como un espectro. La palabra había sido ¡Corre! De pronto se detuvo con expresión demencial. Cogió con ambas manos los restos del corpiño de su vestido y los arrascó hacia adelante. La muchedumbre se quedó entonces en silencio. Luego vieron el secreto que yo había descubierto en la fría suciedad de la fosa de los ladrones. El secreto que Arthur Duncan había descubierto una hora antes de su muerte. El secreto por el cual había muerto. Los girones de su vestido cayeron para revelar el vientre hinchado por el embarazo de seis meses. Me quedé inmóvil como una estatua con la vista fía. Jamie no vaciló. Me cogió un poco en una mano y a su espada en la otra y se lanzó ante la multitud. Empujó a la gente con los codos, las rodillas y el mango de la espada. Mientras nos encaminábamos hacia la orilla del lago emitió un estridente silbido. Absortas. En el espectáculo que se desarrollaba bajo el roble pocas personas se dieron cuenta de lo que ocurría. Luego algunos comenzaron a gritar y a Aten intentar sujetarnos. Entonces unos cascos galopantes resonaron en la tierra dura de la orilla. Donas seguía sin querer mucho a la gente y no tenía inconveniente en demostrarlo. Mordió la primera mano que se extendió para coger sus riendas y un hombre retrocedió con un grito y sus dedos ensangrentados. El caballo se echó hacia atrás, relinchó y se abalanzó. Los pocos audaces, aún deseosos de detenerle, perdieron el interés. Jamie me arrojó sobre la montura como si fuera una bolsa de patatas y subió de un salto. Despejó nuestro camino con la espada y condujo a Donas por entre la muchedumbre. La gente se apartaba para dejar pasar la manada de dientes, cascos y espadas que empezamos a galopar. Dejamos atrás al lago, al pueblo y a Leok. Todavía sin aliento por la impresión intenté hablar y gritarle a Jamie. No me había quedado paralizada por la revelación del embarazo de Gilly. Fue otra cosa la que me congeló hasta los huesos. Mientras Gilly giraba con los brazos blancos extendidos, vi lo mismo que ella había visto cuando me quitaron las ropas. Una marca en un brazo igual que la que yo tenía. Aquí, en esta época, era la marca de la brujería, de la magia, la pequeña y familiar cicatriz de la vacuna contra la viruela. La lluvia repiqueteaba en el agua y calmaba la hinchazón de mi rostro y el ardor de las sogas que habían dejado en mis muñecas. Recogí agua del arroyo con las manos y la bebí despacio, agradecida. Sentí como el frío líquido descendía por mi garganta. Jamie desapareció unos minutos. Regresó con un puñado de hojas ovaladas de color verde oscuro. Estaba masticando algo. Escupió la masa verde macerada en la palma de la mano y se colocó otro manojo de hojas en la boca. Me dio la vuelta y pasó con suavidad las hojas masticadas por mi espalda. El ardor se dio considerablemente. ¿Qué es eso? Pregunté mientras hacía un esfuerzo por controlarme. Todavía temblaba, pero las incontenibles lágrimas habían comenzado a agotarse. Berro. Respondió con voz algo amortiguada por las hojas que tenía en la boca. Las escupió y las aplicó a mi espalda. No eres la única que sabe de plantas curativas hace año. Agregó con mayor claridad. ¿Qué gusto tiene? Inquería el tiempo que intentaba ahogar los sollozos. Bastante asqueroso. Replicó el acónico. Terminó la curación y me deslizó la capa por los hombros con delicadeza. No sé. Comenzó y vaciló. Quiero decir, los cortes no son profundos. Creo que no te dejarán marca. Hablaba en tono áspero, pero sus manos me tocaban con profunda ternura, lo cual me hizo llorar otra vez. Lo siento. Lo siento. Mascullé y me pasé una punta de la capa por la nariz. No sé qué me pasa. No sé por qué no puedo dejar de llorar. Se encogió de hombros. Supongo que nadie te ha lastimado a propósito antes a Cenac. Aventuró. Lo más probable es que se deba tanto al susto como al dolor. Hizo una pausa y cogió el extremo de la capa. A mí me pasó lo mismo, muchacha. Añadió. Vomité y lloré mientras me curaban las heridas. Luego me puse a temblar. Me limpió el rostro con la tela. Después me levantó la barbilla y acercó mi rostro al suyo. Y cuando dejé de temblar, Cenac susurró. Di gracias a Dios por el dolor, porque quería decir que aún estaba vivo. Me soltó y asintió con la cabeza. Cuando te llegue ese momento, pequeña, avísame, porque hay una o dos cosas que quiero decirte. Se incorporó y caminó hasta el borde del arroyo para lavar el pañuelo manchado de sangre en el agua fría. ¿Por qué has vuelto? Pregunté cuando regresó. Había logrado dejar de llorar, pero todavía temblaba. Me acurruqué más entre los pliegues de la capa. Por Alex McMahon. Contestó con una sonrisa. Le pedí que te cuidara mientras yo estaba afuera. Cuando las arrestaron, cabalgó toda la noche y todo el día siguiente para encontrarme. Y luego yo cabalgué como un diablo para regresar. Cielos, ese sí que ha sido un buen caballo. Miró con aprobación a Donas, atado en un árbol en lo alto de la pendiente junto a la orilla. Su pelo brillaba como el cobre. Tendré que hacerlo correr, dijo pensativo. No creo que nadie nos siga, pero no estamos lejos de Crensweer. ¿Ya puedes caminar? Lo seguí por la pendiente escarpada con algo de dificultad. Pequeñas piedras se despeñaban bajo mis pies y las ramas se enganchaban en las enaguas. Cerca de la cima había un bosque de álamos jóvenes, tan cerca unos de otros que las ramas más bajas se entrelazaban y formaban un techo verde sobre los helechos. Jamie apartó las ramas lo suficiente como para permitirme gatear dentro del estrecho espacio. Luego con cuidado tapó la entrada con ramas y helecho. Se apartó para examinar el escondite y asintió con satisfacción. Sí, está bien. Nadie te encontrará aquí, Sazenac. Se volvió para marcharse, pero regresó. Trata de dormir si puedes. Y no te preocupes si no vuelvo enseguida. Cazaré algo de regreso. No tenemos comida y no quiero llamar la atención deteniéndome en una granja. Cúbrete la cabeza con la capa y asegúrate de que tape tu enagua. El blanco se ve desde lejos. La comida no me importaba. Sentía que jamás querría volver a comer. Dormir era otro tema. Aún me dolía la espalda y los brazos. Las marcas de la soga en mis muñecas estaban en carne viva y me molestaba todo el cuerpo. No obstante, extenuada por el temor y el dolor y el simple agotamiento, me quedé dormida casi de inmediato, con el fuerte aroma de la vegetación elevándose como un incenciario. Me desperté con algo que me tiraba del pie. Sobresaltada, me senté y tropecé contra las ramas. Una lluvia de hojas y palos cayó sobre mí. Sacudí los brazos con fiereza, tratando de desenganchar el cabello de las ramas. Arañada, desaliñada, irritada, me arrastré fuera de mi santuario y encontré a Jamie acuclillado y observando divertido a mi aparición. Pronto anochecería. El sol había descendido por debajo del nivel del arroyo y el rocoso cañón estaba en sombras. El olor a la carne asada emanaba de un pequeño fuego que ardía en las rocas cerca del arroyo, donde dos conejos se doraban en un improvisado asador de ramas verdes. Jamie extendió una mano para ayudarme a bajar de la pendiente. Altiva, rechacé su ofrecimiento y lo hice por mí misma. Solo trastabillé una vez con los extremos de la capa. La anterior sensación de náuseas había desaparecido y me abalancé con voracidad sobre la carne. Nos adentraremos en el bosque después de cenarse a cenar, dijo Jamie y arrancó un hueso del esqueleto de uno de los conejos. No quiero dormir cerca del arroyo. No puedo escuchar si alguien se acerca con el ruido del agua. No conversamos mucho mientras comíamos. El horror de la mañana y el recuerdo de lo que habíamos dejado atrás nos mantenía mudos. Además, yo sentía un profundo pesar. No solo había perdido la oportunidad de averiguar más sobre el por qué y el cómo de mi presencia aquí, sino también a una amiga. Mi única amiga. Había desconfiado muchas veces de Quiles, pero no tenía ninguna duda de que me había salvado la vida. Al darse cuenta de que estaba condenada, había tratado de brindarme la posibilidad de escapar. El fuego, casi invisible a la luz del día, brillaba cada vez más ahora que la oscuridad cubría el arroyo. Contemplé las llamas y la piel quebradiza y los huesos tostados del conejo en el asador. Una gota de sangre de un hueso cayó al fuego y se deslizó en un ciseante sonido. De pronto se me atragantó la carne. Apoyé el trozo en el suelo con rapidez y me aparté asqueada. Aún sin hablar mucho, nos alejamos del arroyo y encontramos un lugar confortable cerca del borde de un claro en el bosque. A nuestro alrededor las colinas se alzaban ondulantes, pero Jamie había elegido un sitio elevado, con una buena vista del camino que llevaba al pueblo. La penumbra realzaba los colores de la campiña y encendía la tierra con piedras preciosas. Brillantes esmeraldas en las hondonadas y hermosas amatistas opacas en los brotes de brezo y fogosos rubíes en los herbales cargados de frutos que coronaban las colinas. Las vallas de los herbales, un antídoto contra la brujería, a lo lejos, la silueta del castillo Líoc todavía se divisaba al pie de Ben Adem. Se desvaneció con rapidez con la luz que se extinguió. Jamie encendió una fogata en nuestro refugio y se sentó junto a ella. La lluvia se había convertido en una tenue llovizna que humedecía el aire y ponía un arcoíris en mis pestañas cuando miraba las llamas. Jamie se quedó sentado observando el fuego durante un largo rato, por fin apoyó las manos en las rodillas y levantó la vista. Una vez te dije que no te preguntaría nada que no quisieras decirme. Y no te preguntaría nada ahora, pero debo saber, por tu seguridad y la mía. Hizo una pausa vacilante. Claire, si jamás has sido franca conmigo, te pido que lo seas ahora, pues necesito saber la verdad, Claire. ¿Eres una bruja? Lo miré azorada. ¿Bruja? ¿Y tú, tú me haces esta pregunta? Pensé que tal vez estaba bromeando, pero no bromeaba. Me cogió de los hombros y me sujetó con fuerza. Me clavó la mirada como si quisiera obligarme a responder. Debo preguntártelo, Claire, y tú debes responderme. ¿Y si lo fuera? Respondí con los labios reseco. ¿De haber creído que era una bruja habrías peleado por mí igualmente? Habría dejado que me quemaran contigo. Exclamó con violencia. Habría ido al infierno contigo, si hubiera sido necesario. Pero que Dios se apiade de tu alma y la mía. Dime la verdad. La presión de los acontecimientos me superó. Me liberé de sus manos y corrí hacia el otro extremo del claro. No me alejé demasiado, solo hasta el borde de los árboles. No podía soportar un espacio abierto. Me agarré de un árbol, lo rodeé con los brazos y clavé las uñas en la corteza. Apoyé el rostro contra el tronco y me estremecí con una risa histérica. El rostro de Jamie, pálido y estupefacto, asomó por el otro lado del árbol. Vagamente me di cuenta de que estaba... de que lo que estaba haciendo, debía asemejarse mucho al estallido de una risa senil. Hice un esfuerzo supremo y me detuve para mirarla nerviosa. Sí, afirmé, y di un paso hacia atrás, todavía sacudida por espasmos de carcajadas descontroladas. ¡Ja! ¡Sí, soy una bruja! Debo de serlo para ti. Jamás he tenido viruela, pero puedo atravesar una habitación llena de hombres agonizantes, sin contagiarme. Puedo atender a los enfermos y respirar el mismo aire y tocar sus cuerpos, pero la enfermedad no puede atacarme. Y tampoco puedo contraer al cólera, ni tétanos, ni malaria. Y tú debes pensar que es un encantamiento, porque jamás he escuchado hablar de una vacuna. Y ahora, hoy... y no hay otra forma de explicarlo. Las cosas que sé... Dejé de apartarme y me quedé quieta, respirando con dificultad, tratando de controlarme. Sobre John Randall... Las sé porque me las contaron. Sé cuándo nació y cuándo morirá. Sé lo que ha hecho y lo que hará. Sé sobre Sandringham porque Frank me lo contó. Había escuchado hablar de Randall porque él... ¡Oh cielos! ¡Oh cielos! Sentí que iba a descomponerme y cerré los ojos para borrar las estrellas que giraban sobre mí. Y Colum... Colum cree que soy una bruja porque sé que Hamish no es su hijo. Sé que no puede tener hijos. Pero él pensó... Él... Él pensó que yo sabía quién era el padre de Hamish. Creí que tal vez fueras tú, pero... Luego supe que no podías ser tú y... Hablaba cada vez más deprisa. Mientras intentaba controlar el vértigo con el sonido de mi propia voz. Todo... Todo lo que te he dicho sobre mí es cierto. Añadí. Ya sentí con la cabeza como si quisiera convencerme a mí misma. Todo, todo. No tengo familia, no tengo historia porque aún no he nacido. ¿Sabes cuándo nací? Pregunté y levanté la vista. Sabía que tenía el cabello revuelto y la mirada en blanco, pero no me importaba. Nací... El 20 de octubre en el año de nuestro señor de 1918. ¿Me has escuchado? ¡1918! Espeté al ver que parpadeaba sin moverse, como si no prestara atención a mis palabras. ¡He dicho 1918! Casi dentro de 200 años. ¿Me escuchas? Gritaba. Jamie asintió despacio. Te oigo. Respondió con suavidad. Sí, me oyes. Exclamé. ¿Y crees que estoy loca, no es cierto? ¡Admítelo! Es lo que piensas. Debes de pensarlo. No puedes explicarlo de otra manera. No puedes creerme. No te atreves. Oh, Jamie. Sentí que se me contraía el rostro. No. Había pasado tanto tiempo ocultando la verdad, convencida de que no podía revelársela a nadie, y ahora me daba cuenta de que aunque se la contara a Jamie, mi amado esposo, el hombre en quien confiaba más que en nadie, él tampoco podría creerme. Sucedió en las ocas, en la colina encantada, las ocas erguidas, las piedras de Merlin. ¡Por ahí vine! Me faltaba el aire. Sollozaba y perdía la coherencia minuto a minuto. Fue hace mucho tiempo, hace 200 años. Siempre son 200 años en los cuentos, pero en los cuentos la gente siempre vuelve y yo no pude volver. Me alejé. Tambaleante en busca de apoyo, me recliné sobre una roca con los hombros hundidos y la cabeza en las manos. Hubo un prolongado silencio en el bosque. Duró bastante, lo suficiente como para que los pequeños pájaros nocturnos recuperaran el valor y reiniciaran sus sonidos para llamarse unos a otros mientras cazaban los últimos insectos del verano. Por fin, alcé el rostro. Pensé que quizás se había ido y me había dejado, abrumado por mi revelación, pero allí seguía, sentado con las manos alrededor de las rodillas, cabizpajo, como perdido en sus pensamientos. El vello de los brazos le brillaba como hilos de cobre al fuego. Me di cuenta de que estaba erizado como el pelaje de un perro. Me tenía miedo. ¡Chemí! Murmuré y sentí que me partí el corazón con absoluta soledad. ¡Oh, Chemí! Me senté y me acurruqué en un intento de envolver el núcleo de mi dolor. Ya nada me importaba. Lloré con toda el alma. Me erguí al sentir en los hombros el contacto de sus manos. A través de una cortina de lágrimas vi en su rostro la expresión que adoptaba al pelear. Cuando la lucha ha superado el punto de tensión y se convierte en una tranquila certidumbre. Te creo. Pronunció con firmeza. No comprendo nada todavía. Pero te creo. Claire, te creo. Escúchame. Hay verdad entre nosotros, entre tú y yo. Y te creeré todo lo que me digas. Me sacudió con suavidad. No importa de qué se trate. Me lo has dicho. Por ahora es suficiente. Tranquilízate, Moduín. Reposa la cabeza y descansa. Te contarás el resto más tarde. Y te creeré. Yo todavía sollozaba. Incapaz de comprender lo que me decía. Intenté apartarme. Pero me tomó entre sus brazos y me estrechó con fuerza. Sin dejar de repetirte, creo. Por fin, agotada, me calmé lo suficiente para mirarlo y decir. Pero no puedes creerme. Me sonrió. Le temblaban un poco los labios, pero sonreía. No me dirás lo que puedo o no puedo hacer, Sasanak. Se interrumpió brevemente. ¿Qué edad tienes? Preguntó con curiosidad. Jamás se me había ocurrido preguntarte. La pregunta parecía tan absurda que tuve que pensar un instante. ¿27 o tal vez 28? Repuse. La respuesta lo desconcertó un poco. A los 28 años de edad, las mujeres de la época estaban al burde de la vejez. Oh. Manifestó. Respiró hondo. Pensé que tendrías mi edad, quizás menos. Por un segundo no se movió y luego esbozó una sonrisa. Feliz cumpleaños, Sasanak. Me cogió tan de sorpresa que me quedé mirándolo como una tonta. ¿Cómo? Logré balbucir por fin. He dicho feliz cumpleaños. Hoy es 20 de octubre. ¿De veras? Había perdido la cuenta. Estaba temblando otra vez por el frío, la emoción y el esfuerzo de mi discurso. Jamie me abrazó con fuerza y me mantuvo así mientras me pasaba las manos por el cabello. Me puse a llorar de nuevo, pero ahora de alivio. En mi estado de conmoción me parecía lógico que él, si él sabía mi verdadera edad y todavía me quería, entonces todo se arreglaría. Jamie me cogió en brazos y sujetándome con cuidado contra su hombro me llevó junto al fuego donde había dejado la silla de montar. Se sentó y se reclinó contra la montura y me estrechó con firmeza. Mucho tiempo después volvió a hablar. Está bien, cuéntamelo ahora. Y se lo conté. Le conté todo de manera entrecortada pero coherente. Estaba aturdida por el cansancio pero satisfecha. Como un conejo que ha logrado deshacerse de la persecución de un zorro y ha encontrado un sitio donde esconderse. No es un santuario pero sí suficiente para recobrar el aliento. Y le hablé de Frank. Frank, dijo con suavidad, entonces no está muerto después de todo. Todavía no ha nacido. Sentí otra oleada de histeria, pero logré mantener el control. Ni yo tampoco. Me acarició y me instó a callar con susurros quedos engaélico. Cuando te rescaté de Randall en el fuerte William, dijo de pronto, tratabas de regresar. Intentabas volver a las rocas. Y Frank, también a Frank. Por eso abandonaste el bosque. Sí, y te azoté por ello. Su voz estaba cargada de arrepentimiento. No lo sabías. No podía decírtelo. Repliqué casi adormecida. No, supongo que no podías. Me cubrió con la capa y me ceñó con delicadeza alrededor de mis hombros. Duerme ahora, Maduín. Nadie te hará daño. Estoy a tu lado. Me acorroqué en la cálida curva de su hombro y dejé que mi mente descendiera hasta el olvido. Me obligué a emerger lo suficiente para preguntar. ¿De veras me crees, Jamie? Suspiró y me sonrió con tristeza. Sí, te creo, Sassenang. Pero habría sido mucho más fácil si hubiera sido tan solo una bruja. Dormí como un tronco y desperté después del amanecer entumecida y con la terrible jaqueca. Jamie tenía unos puñados de avena en su morral y me obligó a comerla mezclada con agua fría. La pasta se me pegaba en la garganta, pero logré tragarla. Me trataba con ternura y gentileza, pero hablaba poco. Después del desayuno, empaquetó todo y enseñó a donas. Aturdida por los recientes acontecimientos, ni siquiera pregunté a dónde íbamos. Montada detrás de él, me contenté con apoyar el rostro en su amplia espalda y en dejar que el movimiento del caballo me apuntara hasta un estado de trance casi inconsciente. Bajamos de los valles cerca del lago Madoc. Avanzamos a través de la fría niebla matinal hasta el borde de la quieta superficie gris. Los patos salvajes comenzaron a elevarse en bandadas que rondeaban los juncos, grasnando para despertar a los más dormilones. Un disciplinado grupo de gansos, en cambio, nos sobrevoló emitiendo gritos a pesar y desolación. La broma gris se dio cerca del mediodía y un sol débil iluminó los prados cubiertos de tojos amarillos y retamas. Unos kilómetros más allá del lago llegamos a un camino angosto y doblamos a noroeste. El camino nos obligó a subir una vez más por las colinas bajas y ondulantes que acababan en forma gradual en riscos y peñascos de granito. Nos cruzamos con pocos viajeros en el camino y nos ocultamos prudentemente entre los arbustos cada vez que escuchábamos cascos que se acercaban. La vegetación se convirtió en un bosque de pinos, respire hondo para disfrutar el aroma reinoso. Nos detuvimos al pasar la noche en un pequeño claro alejado del camino. Acomodamos mantas y piñas para formar una especie de nido y nos acurrucamos para darnos calor y tapados con la capa y la manta de Jamie. Me despertó en algún momento de la noche. Hicimos el amor despacio y con infinita ternura en silencio. Observé el titilar de las estrellas a través del entrecruzado de ramas negras y me quedé dormida otra vez en su reconfortante peso cálido sobre mí. A la mañana siguiente Jamie parecía más alegre o por lo menos más tranquilo, como si hubiera tomado una difícil decisión. Me prometió té caliente para la cena, lo cual fue escaso consuelo en medio del aire gélido. Medio dormida, lo seguí de regreso al sendero mientras me quitaba las ramitas y pequeñas arañas de la falda. Durante la mañana el angosto sendero se fue reduciendo a una huella indistinta y zigzagueante a través de un prado de ovejas. No había prestado atención al paisaje mientras gozaba adormecida del creciente calor del sol. De pronto divisé una formación rocosa conocida y me sobresalté saliendo de mi sopor. Sabía dónde estábamos y por qué. —¿Shamee? —se volvió a escuchar mi exclamación. —¿No lo sabías? —preguntó con curiosidad. —¿Que veníamos aquí? —No, por supuesto que no. Me sentí mareada. La colina de Kreknadun estaba a no más de un kilómetro y medio de distancia. Podía distinguir su silueta encorvada por entre los últimos jirones de la bruma matinal. Tragué saliva. Durante casi seis meses había intentado llegar a este lugar y ahora que por fin estaba aquí deseaba estar en cualquier otra parte. Las rocas erguidas en lo alto no se veían desde abajo, pero parecía que en ellas emanaba una amenaza capaz de alcanzarme. Mucho antes de la cima el terreno se volvió demasiado incierto para Donas. Desmontamos y lo atamos en un pino endeble. Continuamos a pie. Estaba agitada y sudorosa cuando llegamos a la formación granítica. Jamie no presentaba señales de agotamiento, excepto un débil enrojecimiento. Aquí, encima de los pinos, reinaba la quietud, pero un viento constante gemía suavemente entre las grietas de las rocas. Las golondrinas cruzaban el círculo y se elevaban bruscamente en busca de insectos. Bajaban con las delgadas alas extendidas como aviones de bombardeo. Jamie me cogió la mano para subir el último tramo hasta el amplio saliente de la base de la roca partida. No me soltó. En cambio, me acercó a él. Me miró y con atención, como si memorizara mis facciones. ¿Por qué? Comencé a preguntar mientras recobraba el aliento. Es el lugar, ¿no? Expresó con brusquedad. ¿No es verdad? Sí. Clavé la mirada casi hipnotizada en el círculo de rocas. Está igual. Jamie me siguió dentro del círculo, me cogió del brazo y me llevó hasta la roca partida. ¿Es esta? Preguntó. Sí. Traté de liberarme. ¡Cuidado, no te acerques! Me miró y luego se volvió hacia la roca con expresión incrédula. Tal vez tenía razones para dudar. De pronto yo misma desconfié de mi propia historia. No, no sé nada al respecto. Quizás él, lo que sea, se cerró detrás de mí. Tal vez solo funciona en ciertas épocas del año. Era casi uno de mayo cuando aparecí. Jamie contempló al sol. Un disco plano colgado a la mitad del cielo detrás de una delgada capa de nubes. Prontos estaremos a uno de noviembre. Respondió, noche de brujas. Muy apropiado, ¿no? Se estremeció involuntariamente, a pesar de la broma. ¿Cuándo pasaste? ¿Qué hiciste? Traté de recordar. Estaba helada y metí las manos debajo de las axilas. Caminé alrededor del círculo mientras miraba todo. No seguí ningún patrón fijo. Después me acerqué a la roca partida y escuché un zumbido como de abejas. Todavía se escuchaba un zumbido. Retrocedí como si hubiera escuchado el siseado de una serpiente. ¿Aún está allí? Retrocedí con pánico y arrojé mis brazos a Jamie. Pero él me apartó con firmeza. Tenía el rostro pálido y me obligó a enfrentarme a la piedra. ¿Y luego? El viento chillaba en mis oídos, pero la voz de Jamie era más penetrante aún. Puse la mano en la roca. Hazlo entonces. Me empujó para acercarme más. Y cuando no reaccioné, cogió mi muñeca y apoyó la mano con firmeza sobre la firme rugosidad de la roca. El caos se estiró para atraparme. Por fin el sol dejó de girar ante mis ojos y el chirrido se apagó en mis oídos. Había otro sonido persistente. Jamie me llamaba. Estaba demasiado mareada para sentarme o abrir los ojos, pero moví la mano débilmente para que supiera que estaba viva. Estoy bien, dije. De veras, por Dios, Claire. Me estrechó contra su pecho. Dios mío, Claire, pensé que estabas muerta. Comenzaste a irte. Tenías una expresión espantosa en el rostro, como si estuvieras aterrada. Y te alejé de la roca. Te detuve. No debí haberlo hecho. Lo siento, pequeña. Ahora tenía los ojos abiertos. Y vi su rostro sobre el mío, asustado y perplejo. Está bien. Todavía me costaba hablar. Y me sentía pesada y desorientada. Pero empezó... Empezaba a comprender. Intenté sonreír, pero solo conseguí esbozar una mueca. Al menos sabemos que aún funciona. Oh, Dios, sí funciona. Contempló la roca con temeroso desprecio. Se aportó lo suficiente para ir hasta un charco que se había formado en una de las depresiones rocosas. A fin de mojar un pañuelo. Lo pasó por mi rostro. Al tiempo que continuaba mascullando palabras de consuelo y disculpa. Por lo menos ya podía sentarme. No me creías, ¿verdad? Mareada como estaba, experimentaba una ola de triunfo. Sin embargo, es cierto. Sí. Es cierto. Se sentó a mi lado y clavó la mirada en la roca durante varios minutos. Me pasé el pañuelo por la cara todavía débil y aturdida. De pronto, Jamie se puso en pie de un salto, caminó hasta la roca y la golpeó con la mano. No pasó nada y al cabo de un minuto hundió los hombros y regresó conmigo. Quizás, solo funciona con mujeres, las leyendas siempre hablan de mujeres, o tal vez solo conmigo. Bueno, conmigo, conmigo parece que no funciona, pero será mejor cerciorarnos. Jamie, no me hacía el pañuelo por la cara. Jamie, ten cuidado. No, le grité. Pero de nada sirvió. Avanzó hasta la roca. Volvió a golpearla. Se arrojó sobre ella. Atravesó la hendidura. Pero la roca siguió tan sólida como siempre. En cuanto a mí, la sola idea de volver a aproximarme a aquella puerta, a la locura, me estremecía. Y sin embargo, cuando había comenzado a entrar en el reino del caos, había pensado en Frank y lo había sentido. Estaba segura en algún lugar de aquel vacío, había visto el diminuto destello de luz y Frank estaba allí. Lo sabía. Sabía también que había otro punto de luz sentado junto a mí. Con la vista fija en la roca y las mejillas brillantes por el sudor a pesar del frío, por fin, Jamie se volvió hacia mí y me cogió ambas manos, las llevó a sus labios y las besó formalmente. Mi señora, pronunció con suavidad, mi Claire, no tiene sentido esperar. Debo despedirme ahora. Tenía los labios demasiado rígidos para hablar. Por la expresión de mi rostro, debió de ser tan elocuente como siempre. Claire, prosiguió con urgencia. Tu época está al otro lado de esa cosa. Ahí tienes un hogar, un lugar, todo aquello a lo que estás acostumbrada y también tienes a Frank. Sí, respondí. Está Frank. Jamie, me obligó a ponerme en pie y me sacudió ligeramente en señal de súplica. Aquí no tienes nada, pequeña. Nada excepto violencia y peligro. Vete. Me empujó hacia las rocas. Me volvió hacia él y le cogí las manos. Realmente no tengo nada aquí, Jamie. Sostuve su mirada y no lo dejé apartarse. Se liberó con suavidad sin responder y se quedó quieto con la imagen de otro tiempo. Vista en relieve sobre un fondo de colinas borrosas, la vida de su rostro parecía un truco de rocas en sombras, como oscurecida debajo de varias capas de pintura. La reminiscencia de un artista en sitios olvidados y pasiones convertidas en polvo. Observé sus ojos, llenos de dolor y anhelo, y volvió a cobrar vida, real e inmediata, amante, marido y hombre. La angustia que sentía debió de reflejarse en mi rostro porque vaciló. Luego giró hacia la colina embrujada. Bajaré a la casa y me quedaré allí hasta el atardecer para asegurarme, para asegurarme de que estés bien. Me miró, pero luego evitó tocarme. Cerró los ojos, como si ya no pudiera soportar mi imagen. Adiós. Añadió, y se giró para marcharse. Lo observé confundida y entonces recordé algo. Había algo que debía decirle, y lo llamé. ¡Jamie! Se detuvo, y se quedó quieto un instante, luchando por controlar su rostro. Estaba pálido y tenso con los labios blancos cuando se volvió hacia mí. ¿Sí? Ah, ah, hay algo que quiero decir. Tengo que decirte algo antes, antes de irme. Cerró los ojos un momento. Me pareció que se balanceaba, pero pudo haber sido efecto del viento en su falda. No hace falta, repuso. No, vete. No te retrases. Vete. Intentó alejarse, pero le sujeté de la manga. ¡Jamie, escúchame, debes hacerlo! Me neó la cabeza, con impotencia, y luego levantó una mano para apartarme. ¡No puedo, no puedo! El viento no me decía los ojos. Se trata del levantamiento. Dije con urgencia, y le sacudí el brazo. ¡Jamie, escucha! El príncipe Carlos, su ejército. Colum tiene razón, ¿me escuchas, Jamie? Colum tiene razón, no, Dugal. ¿Qué? ¿De qué hablas, muchacha? Ya tenía su atención. Se pasó la manga por el rostro, y los ojos que me miraron estaban claros. El viento cantaba en mis oídos. El príncipe Carlos. Habrá un levantamiento. Dugal tiene razón al respecto. Pero no tendrá éxito. El ejército de Carlos irá bien durante un tiempo, pero todo acabará en una masacre, en Kulodem. Allí terminará todo. Los clanes. Todo. Mi mente. En mi mente vidas lápidas de los clanes. Las rocas grises que yacerían en el campo. Cada piedra con el nombre de un clan que pertenecía a los hombres enterrados abajo. Respiré hondo. Le cogí la mano para sostenerme. Estaba fría como la mano de un cadáver. Temblé y cerré los ojos para concentrarme en lo que le estaba diciendo. Los montañeses escoceses. Todos los clanes que siguen a Carlos serán exterminados. Cientos y cientos de hombres morirán en Kulodem. Y los que queden con vida serán perseguidos y asesinados. Los aplastarán a los clanes y no volverán a levantarse ni en tu época ni en la mía. Abrí los ojos y lo encontré mirándome sin expresión alguna en el rostro. Jamie, no te involucres. Le supliqué. Mantén a tu gente fuera de esto si puedes, por Dios. Jamie, si... Se me quebró la voz. Iba a decir, Jamie, si me amas, pero no pude. Iba a perderlo para siempre. Y si no le había hablado de amor antes, no podía hacerlo ahora. No vayas a Francia. Susurré. Veándote a América, a España o a Italia, pero por el amor de Dios. Por el amor a la gente que te quiere, Jamie, no vayas a Kulodem. Siguió mirándome. Me pregunté si me habría escuchado. Jamie, ¿me has escuchado? ¿Comprendes lo que te digo? Después de un momento de silencio, sintió con la cabeza. Sí. Respondió en una voz tan baja que apenas pude escucharlo con el ruido del viento. Sí, te he escuchado. Me soltó la mano. Ve con Dios, Moduin. Dejó el saliente y bajó la escarpada cuesta, apoyando los pies en los brotes de hierba y sujetándose de las ramas para no perder el equilibrio. No miró hacia atrás. Lo observé hasta que desapareció en el bosque de Robles. Caminaba despacio, como un hombre herido que sabe que debe seguir en movimiento, pero que siente que la vida se le escurre por la herida. Me temblaban las rodillas. Despacio me senté en la cama de granito con las piernas cruzadas y contemplé a las gaviotas. Abajo podía ver el tejado de la cabaña que ahora cobijaba mi pasado. A mis espaldas se cernía la piedra partida y mi futuro. Me quedé sentada allí sin moverme toda la tarde. Traté de borrar las emociones de mi mente y utilizar la razón. Había algo de lógica en el argumento de Jamie para que yo volviera. Mi hogar, la seguridad, Frank, incluso los pequeños placeres de la vida que tanto añoraba de vez en cuando, como los baños calientes y los servicios sanitarios, sin mencionar las consideraciones de mayor importancia como atención médica y medios de transporte adecuado. Y no obstante, a pesar de que reconocía los inconvenientes y los peligros reales de este lugar, también debía admitir que había disfrutado de muchas de sus facetas. Si bien los medios de transporte eran incómodos, no había enormes extensiones de asfalto cubriendo los campos, ni coches ruidosos y humeantes que entrañaban sus propios peligros. La vida era más simple, al igual que las personas, no eran demasiado, bueno, no eran menos inteligentes, solo más directas, con algunas notables excepciones como Cullum, Campbell, McKenzie, pensé. Debido a la profesión del tío Lamp, había vivido en numerosos lugares, muchos de ellos más rústicos y primitivos que este. Me adaptaba con facilidad a las condiciones primarias y en realidad no echaba de menos a la civilización cuando estaba lejos de ella. Si bien me adaptaba de igual manera y con presteza a las comodidades como cocinas eléctricas y calentadores de agua, el viento frío me hizo temblar y me rodía el cuerpo con los brazos mientras observaba la roca. La razón no me estaba ayudando mucho. Me volqué en los sentimientos y comencé de mala gana a reconstruir los detalles de mis dos matrimonios, el primero con Frank y el segundo con Jamie. El único resultado fue un llanto entrecortado que me dejó hilillos helados de lágrimas en el rostro. Bueno, si no podía resolverlo a través de la razón y de los sentimientos, tal vez debería considerar el deber. Había hecho un voto matrimonial con Frank y me había comprometido con todo el corazón. Había hecho el mismo voto ante Jamie con la intención de romperlo en cuanto me fuera posible. ¿A cuál de los dos traicionaría ahora? Permanecí sentada en tanto el sol se hundía en el horizonte y las gaviotas se refugiaban en sus nidos. Cuando la estrella vespertina empezó a brillar entre las ramas negras de los pinos, llegué a la conclusión de que en esta situación la razón no tenía gran utilidad. Tendría que confiar en otra cosa, en que no estaba segura. Devolví hacia la roca partida y di un paso, luego otro y otro más. Me detuve y giré para probar lo mismo en la dirección opuesta, un paso, otro y otro más. Y antes de saber siquiera que había tomado una decisión, había bajado en la mitad de la cuesta entre resbalones y caídas. Al llegar a la cabaña sin aliento por el temor a que ya se hubiese marchado, me alivió ver a Donas pastando en la cercanía. El caballo levantó la cabeza y me miró con desagrado. Caminé despacio y empujé la puerta. El caballo estaba en la habitación de adelante dormido en un angosto banco de roble. Dormía de espaldas como siempre, con las manos cruzadas sobre el estómago y la boca ligeramente abierta. El último rayo de sol entraba por la ventana y bruñía su rostro ligeramente como una máscara de metal. Huellas plateadas de lágrimas secas destellaban en la piel dorada. Y el bello cobrizo de la barba tenía un opaco resplandor. Me quedé quieta un momento observándolo, invadida por la inefable ternura. Tan sigilosamente como pude, me acosté a su lado, en el angosto banco, y me acurruqué contra él. Dormido, se dio la vuelta hacia mí y me recogió contra su pecho. Apoyó la mejilla en mi cabello y en un gesto semi-inconsciente extendió la mano para apartar unos mechones de su nariz. Sentí una repentina sacudida cuando despertó al darse cuenta de mi presencia. Perdimos el equilibrio y caímos al suelo, Jamie encima de mí. No tuve la menor duda de que era puro músculo. Le clavé la rodilla en el abdomen con un gruñido. ¡Quita! ¡No puedo respirar! En lugar de hacerlo, agravó mi situación al besarme con pasión. Hice caso omiso a la falta de oxígeno para concentrarme en los asuntos más importantes. Nos quedamos abrazados, sin hablar durante largo tiempo. Por fin Jamie murmuró con la boca hundida en mi cabello. ¿Por qué? Lo besé en la mejilla, húmeda y salada. Sentí su corazón latiendo con fuerza debajo de mis costillas. Y no deseaba más que quedarme allí para siempre, sin moverme, sin hacer el amor, solo respirando el mismo aire. Tenía que hacerlo. Respondí y reí algo trémula. No sabes lo difícil que ha sido. Los baños calientes estuvieron a punto de ganar. Estuve a punto, pero entonces empecé a llorar y me estremecí, porque la elección era tan reciente y porque la felicidad por el hombre en mis brazos se mezclaba con el dolor desgarrador por el hombre que jamás volvería a ver. Jamie me sujetó con fuerza y me cubrió con su peso como si quisiera protegerme, salvarme de ser arrastrada por la fuerza rugiente del círculo de rocas. Al cabo de un rato, mis lágrimas se agotaron y ya se exhausta, con la cabeza apoyada reconfortantemente en su pecho. Se hizo casi de noche y él siguió murmurando palabras tiernas en mi oído, como si fuera una niña asustada por la oscuridad. Nos abrazamos, sin separarnos ni siquiera para encender una vela o un fuego. Al cabo de un rato, Jamie se levantó, me cogió en brazos y me llevó al banco, donde se sentó conmigo en el regazo. La puerta de la cabaña seguía abierta y divisamos las estrellas que comenzaban a brillar en el valle. ¿Sabías? Comencé, casi adormecida. ¿Qué lados de estas estrellas tardan años en llegar a nosotros? ¿De veras? Respondió mientras me acariciaba la espalda. No lo sabía. Debí de quedarme dormida con la cabeza en su hombro, pero desperté cuando depositó con suavidad en el suelo mi cuerpo, en una improvisada cama hecha con mantas de la montura del caballo. Se acostó a mi lado y volvió a envolverme con su cuerpo. Apóyate, susurró. Por la mañana te llevaré a casa. Nos levantamos antes del amanecer y cuando salió el sol ya habíamos descendido todo el camino, ansiosos por dejar Craig Nadun. ¿A dónde vamos, Jamie? Pregunté alegre, porque el día podía pensar en el futuro que lo incluía a él, aun cuando dejaba atrás la única oportunidad de regresar al hombre que me había amado una vez y quizás me amaría algún día. Jamie tiró de las riendas y se detuvo para mirar por encima del hombro. El amenazante círculo de rocas no se veía desde aquí, pero la colita rocosa parecía alzarse impenetrable detrás de nosotros, cubierta con piedras y arbustos de tojo. La deteriorada silueta de la cabaña parecía un bulto más en la distancia, un nudillo huesudo que emergía del puño del granito de la colina. Ojalá hubiera podido luchar contra él por ti, dijo de pronto y se volvió hacia mí, la vehemencia oscurecía sus ojos azules. No era tu lucha, era la mía, pero ganaste de todos modos. Extendí la mano y él la apretó. Sí, pero no me refiero a eso. Si hubiera peleado con él hombre a hombre y vencido, no lo lamentarías. Vaciló. Si alguna vez, olvidémoslo, le dije con firmeza. Ayer pensé en todas las posibilidades y aún estoy aquí. Gracias a Dios, replicó con una sonrisa. Y que Dios te ayude. Luego agregó, aunque jamás comprenderé por qué. Lo rodeé por la cintura con los brazos y me sujeté a él mientras el caballo descendía a la pendiente escarpada. ¿Por qué? Respondí. Ya no puedo vivir sin ti, Jamie Fraser. Y eso es todo. Ahora, ¿a dónde me llevas? Jamie giró con su silla para mirar hacia atrás. Ayer recé durante todo el camino colina arriba. Confesó a ambos queda. No para que te quedaras. No me parecía correcto. Rezaba para tener la fortaleza necesaria para dejarte ir. Me neó la cabeza mientras contemplaba la colina con extensión distante. Dije, señor, si alguna vez en mi vida he tenido valor, dámelo ahora. Permíteme serlo bastante valiente para no caer de rodillas y rogarle que se quede. Apartó la vista de la cabaña y me sonrió. Ha sido el momento más difícil de mi vida hasta cenar. Se volvió otra vez y condujo el caballo hacia el este. Era una hermosa mañana. El sol lo iluminaba todo y dibujaba un hilo de fuego en el borde de las riendas y la curva del pescuezo del caballo y en las facciones de Jamie. Respiré hondo y señaló hacia un paso lejano entre dos riscos en el páramo. Así que supongo que ahora puedo hacer algo que es casi tan difícil. Espolio el caballo suavemente y chasqueó la lengua. Iremos a casa, Sassenach. A Lallybrock. Fin del capítulo 25. Fin de la cuarta parte. Hasta la próxima y que tengan el mejor de sus días. Recuerden chiquillos, su colaboración es importante para sostener este canal. El internet se paga mensualmente y lamentablemente tiene la mala costumbre de hacerlo en la misma fecha, al principio del mes. Así que estaré muy muy agradecida por su colaboración para poder pagar este mes antes de que me lo vayan a cortar. No quiero que lo vayan a cortar. Así que por favor, aquellos que puedan y quieran, pueden colaborar conmigo ya sea a través de Paypal. Lo pueden hacer también a través de Western Union. Y lo pueden hacer también, si están en Europa, a través de Amazon. Este capítulo, pues, como pueden comprobar, está hecho en una época distinta a los demás capítulos. Porque este capítulo fue uno de los que fue borrado. O que, mejor dicho, perdí, pues, en el proceso de eliminación de mi otro canal. Y lo tuve que regrabar nuevamente. Por esta razón es que podrán notar que hay diferencias tanto en calidad y todo lo demás. Porque cuando yo grabé esto, fue hace como cinco años fue que grabé este libro, ¿no? Y ahora, pues, me ha tocado regrabar varios capítulos que se perdieron hasta que por fin lo he completado. ¡Yo lo completé! ¡Aleluya, alabados al Señor! ¡Ay, cómo me ha costado! Por fin he completado la saga completa, completa del libro 1 al libro 8. Y ya empecé a narrar el libro 9. Así que, chiquillos, ya pueden tener todos, todos, todos los capítulos de todos los libros de Outlander hasta la fecha. Un millón de gracias a aquellos que me escuchan, aquellos que, pues, dejan sus comentarios porque son muy importantes para mí. Pues, el apoyo moral también ayuda y entusiasma, ¿no? Cuando uno ve que su trabajo es valorado. Pero ahora necesito también apoyo económico. Aquellos que puedan hacerlo, estaré muy agradecida de todo corazón por su ayuda para poder hacer el pago del internet. Lo cual es imprescindible y sumamente necesario para sostener este canal. Y bueno, chiquillos, nos vemos entonces en los capítulos del libro 9. Ya que terminé, por fin, por fin, por fin, de arreglar y ensamblar todos los libros de la saga. Así que, hasta la próxima y nos vemos. Por favor, colaboren, colaboren, colaboren.